Doy gracias a Dios por otro día más Buenos días a la alegría Buenos días al amor Buenos días a la vida Buenos días a Dios Buenos días a Dios Un abrazo grande para toda nuestra audiencia Así saludamos desde la sede de gobierno A todo el corazón de Bolivia, de Sudamérica Bienvenidos, arrancamos como siempre, bien puntuales A nuestra masiva audiencia en Cochabamba Igual les mandamos un cálido abrazo Gracias de verdad por estar en nuestra sintonía En este jueves tan especial Y digo especial porque una vez más Nosotros le vamos a transmitir esas ganas de decir Todo se puede vencer Quédate en casa Bienvenidos a la revista El Día Pero claro que se puede queridos amigos Muy buenos días Arrancamos el mejor programa de la televisión Y le mostramos otro punto en la ciudad de La Paz En la avenida Camacho, ¿sabe? Ya en largas filas en este sector La policía está movilizada Y en breve le contamos todos los detalles Buenos días, bienvenidos Esta es nuestra cuenta regresiva Estas son las diez de al día Diez Toda la población escolar en todos los niveles y sectores Serán beneficiados con el bono de familia Nueve Profesionales y trabajadores de salud que sean contagiados con el coronavirus Tendrán un seguro de salud de cien mil bolivianos Vigente por un año en caso de muerte, invalidez total o permanente Ocho Legisladores asistieron solo a cuatro sesiones y cobraron el cien por ciento de su sueldo Monto mayor a veinte mil bolivianos Siete El ministro de gobierno informó que son trece policías infectados por coronavirus Los cuales están siendo cuidados como corresponde Seis La fiscalía investiga a los ciberdelincuentes que hackearon las páginas de la gobernación cruceña Y robaron información de los contagiados Cinco Hoy escucharemos el relato de un paciente paseño que fue dado de alta luego de estar internado y aislado con coronavirus Cuatro Bachelet insta a los países de América Latina a abrir las fronteras Informó que al menos mil ciudadanos bolivianos aguardan en Iquique, Chile, para retornar a Bolivia Tres Avicultores de Cochabamba en estado de emergencia por sobreproducción de pollo Dos El ministro de justicia dispuso la asistencia legal gratuita para personas víctimas de violencia Uno El ministro de educación adelantó que se podría retomar las labores escolares en mayo combinando el sistema presencial con el virtual Bienvenidos, comienza al día Empezamos con las cifras actualizadas por parte del ministerio de salud Casos confirmados en el territorio nacional Ascienden a 441 Los casos recuperados son 14 Y los decesos 29 en Bolivia Momento de revisar a nivel departamental Iniciamos con Pando donde existen 11 casos confirmados No hay decesos ni tampoco recuperados Siguiente departamento, La Paz 101 casos confirmados 11 personas han perdido la vida Y tan solo una se ha recuperado Siguiente departamento en el mapa O revisamos lo que sucede en Oruro Estaban invictos, pero ¿qué sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? 37 casos confirmados en la actualidad Dos decesos y 8 personas recuperadas Siguiente departamento Gracias señor director Fotosí, en la Villa Imperial Existen 15 casos confirmados Un deceso y no hay recuperaciones Siguiente departamento El corazón de Bolivia, Cochabamba En la actualidad posee 59 personas contagiadas Los decesos son 4 y no hay recuperaciones Estamos revisando cómo es el coronavirus en Bolivia Santa Cruz de la Sierra Crítica situación en el oriente Con 215 casos confirmados 11 decesos y 5 recuperaciones En el mapa revisamos lo que sucede en Chiquisaca Donde se ha confirmado a una persona No hay decesos ni recuperaciones Tarija, al sur del país Son dos casos los confirmados No hay decesos ni tampoco recuperaciones Es el informe que le presentamos al inicio En la revista El Día ¿Y qué vamos a tener en información? Estaremos hablando del importante anuncio Que recordemos que se realizó hace una semana El anuncio de la Presidente Janine Áñez De un seguro de vida para los profesionales en salud Que combaten el coronavirus El día de ayer, como veíamos en las imágenes El ministro de esta cartera de Estado El ministro de Salud Ha dado a conocer los pormenores de este beneficio Por ejemplo, ha señalado de que tiene un porcentaje Un monto de dinero asignado de 100 mil bolivianos Para aquellos trabajadores en salud En caso de muerte o invalidez total Se ha señalado y se ha fijado también La empresa aseguradora a cargo de este beneficio Y estamos hablando de Univida Hoy todos los detalles Y cuando son las 6 de la mañana con 5 minutos También queremos hablar de los estudiantes Sí, porque según lo que han manifestado las autoridades El bono familia beneficiará a más de 3 millones de alumnos Lo cierto de todo es que esto está incluyendo A los estudiantes que se encuentran En las unidades educativas fiscales En las unidades educativas privadas Y también en centros especiales Ahora, hoy vamos a despejar también algunas cuestionantes Acerca de, por ejemplo Cuáles son los requisitos que se debe llevar Para hacer el cobro de este bono Porque muchos decían Nos piden la libreta Pero no tenemos la actualizada Ojo, que se puede llevar Alguna anterior De alguna gestión pasada Hoy queremos también decirle Que usted va a poder realizar este cobro En todos los bancos Así que quédese con nosotros Y atención porque en el mundo Nos acercamos ya a las 2 millones de personas Infectadas con coronavirus Y cómo avanza la propagación en diferentes países Veamos a continuación Ahí está el mapa en tiempo real Que le estamos reflejando justamente ya en la pantalla Vamos viendo qué es lo que está pasando En diferentes regiones del mundo Estamos en los Estados Unidos Una de las regiones más afectadas Empezamos entonces a revisar ¿Qué es lo que pasa? 644.348 casos confirmados de COVID-19 En ese país Más de 28.000 decesos Imagínense qué terrible de verdad Esta cifra Seguimos revisando ¿Qué es lo que pasa en México? 5.847 casos México también está ascendiendo en estas cifras Más de 400 decesos hasta el momento En este país Vamos a ver qué es lo que pasa en Sudamérica En tiempo real le reflejamos la propagación del coronavirus Ahí está En Brasil ¿Qué pasa? 28.912 casos Una de las regiones más afectadas Más de 1.000 muertos En este país ¿Qué pasa en otros países? Vamos a ir viendo Ahí está en Perú Muy cerca a Bolivia 11.475 casos confirmados de coronavirus En Perú Ahí está Seguimos revisando Qué es lo que pasa en el mundo En Chile también Frontera con Bolivia 8.273 casos confirmados de coronavirus Hasta el momento 94 personas que han perdido la vida por el coronavirus Seguimos revisando Así le estamos mostrando en tiempo real ¿Qué pasa en Argentina? 2.571 casos confirmados de COVID-19 Más de 100 fallecidos Seguimos revisando este cuadro ¿Qué pasa en Colombia? 3.105 personas infectadas con coronavirus Hay 151 decesos Qué lamentable de verdad Así le estamos reflejando poco a poco lo que pasa En Paraguay 174 casos 8 decesos Paraguay es una de las regiones con menos casos de coronavirus de Sudamérica En Uruguay 493 casos confirmados Y 9 fallecidos Así le hemos reflejado Qué es lo que está pasando en el mundo Con la propagación del coronavirus 6 de la mañana 8 minutos Al parecer Nadie se pone de acuerdo Entre Federación Boliviana de Fútbol Y la representación de los jugadores Ahí se nos reunieron los capitanes Más temprano Continúan reuniéndose los miembros De una comisión negociadora No hay un acuerdo Para ver cómo van a tratar el tema salarial Desde el de marzo Qué van a hacer con el mes de abril Qué va a pasar con el mes de mayo Todos estancados En cada una de sus posiciones radicales Descontamos 50% del mes de marzo A los jugadores Y el 75% en abril y mayo Posición de la Federación Los jugadores dicen Intocable nuestro salario Podemos abrirnos a una negociación Pero nada tiene que ver el mes de marzo Abril y mayo Y podemos charlar Pero entre ambos No hay un diálogo Que pueda acceder a un acercamiento De eso y mucho más Hablaremos en la cancha de Bolivisión Bienvenidos una vez más Tenemos paz para compartir Pero para seguir avanzando Estamos desplegados En el eje tronjal Del territorio nacional Vamos a iniciar con Santa Cruz De la Sierra Cristian Guzmán Contigo desde el Plan 3000 Adelante Héctor, muy buenos días Un saludo para todo el país Justamente por las cifras Que hace instantes Se mencionaba Es que el ejército La tercera brigada aérea Se ha instalado En el Plan 3000 Justamente en el obelisco Donde van a intensificar Los operativos preventivos De control Me encuentro con el comandante El coronel José Luis Centeno Coronel ¿Cuál va a ser el trabajo Específico de hoy? Bien La Fuerza Aérea Boliviana Como tiene asignado El lado oeste De nuestra ciudad En puntos estratégicos Lo que va a realizar Es el patrullaje Va a comenzar A verificar Que nuestra gente No se aglomere En nuestras En las entidades Bancarias ¿No? Y hacer el control Más que todo De que solamente Puedan estar Circulando Personas Con el carnet De identidad Finalizado En 7 y 8 Algo muy importante Que usted mencionaba A estas cámaras Es que la Fuerza Aérea No solo está realizando El trabajo preventivo Sino también El de ayuda Para aquellas personas Que necesitan Distintos tipos De salud Sí Fuerza Aérea Ha puesto Todos sus medios Aéreos A disposición De la emergencia Siempre en pro De la vida Es así Que ha puesto Todas sus Todas sus Aeronaves Para que nuestros Tripulantes Estén trasladando Muestras COVID Para que esté Transportando También Reactivos Algunos tratamientos De quimioterapia Entonces Ahí están Todos nuestros Pilotos Metidos En ese tipo De trabajo Bien En este momento Estamos viendo Cómo ya están Avanzando Los equipos Los grupos De efectivos Militares A las zonas Donde se están Viendo aglomeración De personas Recordemos Que el día de hoy Todas las entidades Financieras Están habilitadas Para realizar Los tipos De pagos Eso ha ocasionado La aglomeración De personas Y justamente Se está observando En esta zona Una gran cantidad De personas Que están Intentando adquirir Este bueno También se va a controlar Estos puntos Claro que sí Estamos en realidad Al servicio De la población Para poderlos Ordenar Ayudarlos A que no existan Aglomeraciones Y el pago Del bono Pues sea De buena forma De parte De las entidades Bancarias Bien Agradecemos Agradecemos Al coronel José Luis Centeno Como estamos Observando Ya los militares Están dando Una vuelta Al obelisco Y se van a trasladar A los puntos De control Designados En este momento Volvemos Estudio Sector Gracias Gracias querido Cristian Por la información Que nos proporciona Las imágenes Lo dicen Todos Son claras Y específicas Del control Estricto En Santa Cruz Y al parecer Ni siquiera En esta Etapa De cuarentena Los delincuentes Dejan de Cometer Sus pechorías Y estamos Justamente Con nuestras Unidades móviles Desplegadas En diferentes Puntos Del país Y esto Que le decía Está ocurriendo En Cochabamba No Martín Colque Muy buenos días Han sido Identificados Ya delincuentes Trabajando Por las noches Bueno Por lo menos El video Que le vamos a mostrar A continuación Evania Grafica Esta situación Fíjense Lo que estaría Pasando En la zona Del barrio Minero Alalai En la calle Primero de Mayo Para ser concretos Cuando estos Dos hombres Que están Aparentemente Por la calle Y además A tomar en cuenta Vestidos Con ropa De una institución Pública Pues empiezan A fisgonear En las casas Que están alrededor Y posteriormente Ingresan A una De ellas Para robar Una bicicleta Este es el mecanismo Que estarían utilizando Como se puede apreciar En estas imágenes Que nos ha llegado A nuestra red De reporteros También Y como además Muestra la sagacidad Con la que operan Estas personas Se ha señalado Que en este lugar Se está advirtiendo Además A los vecinos Sobre lo que está ocurriendo En horas de la noche Cuando estos delincuentes Están operando Ingresan a los domicilios En tan solo unos minutos Y se llevan Las cosas Como podemos apreciar Primero observando Quienes Estarían Si la vivienda Está ocupada O no O de pronto Tiene una alta Vigilancia O no Y aquello Promueve A que estos Puedan subir Por la pared Y posteriormente Llevarse Las cosas Como le estamos Mostrando en este momento Que lamentable De verdad Y vecinos Estén alertas Porque mire Como esta gente Opera en las noches Aprovecha Claro que la gente No sale Y en estos horarios Quiere cometer sus pechorías Así ingresaron A una vivienda En Cochabamba Para llevarse Una bicicleta Gracias Martín Tenemos ahora El contacto listo En La Paz Junto a John Guzmán Desde la avenida Camacho ¿Qué sucede? Te pregunto John Buenos días ¿Hay filas? ¿No hay filas? ¿En las entidades bancarias? Hola, ¿qué tal Héctor? ¿Cómo estás? Buenos días amigos En todo el país Y evidentemente En la ciudad de La Paz La avenida Camacho Se caracteriza Porque en su mayoría Las entidades financieras Tienen sus oficinas centrales La mayoría de los bancos Y lo que está sucediendo Es que en estas entidades financieras Las filas han comenzado Pero lo que tenemos Que recomendar A la población Héctor Es que no simplemente El Banco Unión Es el único banco O entidad financiera Que está cancelando Porque vemos Que es en la entidad Con mayor cantidad De personas En fila Para poder cobrar Los bonos Y en este caso El último bono Que es el bono universal Para que obviamente Se pueda cobrar Este beneficio Para todas esas personas Que hacen fila Desde muy temprano Son entidades financieras Privadas también Las que han habilitado Obviamente Su trabajo Sus diferentes oficinas Y sucursales Para que puedan realizar Este cobro Así que Mientras usted Tenga evidentemente La posibilidad De llegar a estas entidades Financieras privadas Pues va a ser mejor Y así evitamos aglomeraciones Porque ustedes pueden observar Si hay filas En estas entidades Financieras privadas Pero también Son mucho menores A las que evidentemente Se presentan En el Banco Unión Tienen la misma posibilidad Lo pueden hacer Así que la recomendación Está que si hay que levantarse Tempranito Váyase a una de las entidades Que tengan menor fila Y porque todas Están habilitadas En el país Según se ha conocido También por parte Del Ministerio de Economía Este es el panorama Hay un bono más Que se cobra Que se empezó Obviamente desde el día de ayer También por parte De los estudiantes En el nivel secundario Y que paulatinamente Se vaya cobrando Hasta el próximo 18 de mayo Que es la última fecha De inicio de cobro También para los estudiantes De secundaria O en todos los niveles Pero del sector privado Perfecto Yo te agradezco Por la información proporcionada Es la situación actual Con nuestras imágenes En directo De nuestra unidad móvil Y tenemos ya Nuestra pantalla triple Estamos desplegados En todo el país En el eje troncal Del territorio nacional Junto a Cristian Guzmán En Santa Cruz de la Sierra Martín Colquén Cochabamba Y John Guzmán En La Paz Al día en vivo Para todo el país En la sede de gobierno La calle Mariscal Santa Cruz Vamos a conocer Cuál es el movimiento En algunos vehículos Ya se han comenzado A desplazar Desde muy temprano Obviamente Los controles serán estrictos Y es que hoy En esta jornada Hemos visto Un mayor movimiento vehicular Bueno ¿Esto será normal? Nos preguntamos Y lo decimos Porque obviamente La unidad operativa de tránsito Así como en La Paz Y en algunos otros puntos del país Tendrá que hacer un control estricto De todos aquellos Que están Con el permiso actualizado Si es que realmente cuentan Porque inclusive puede creer Que hasta algunas personas Han decidido falsificar Si han decidido falsificar Estos permisos Y es por eso que ahora La policía manifestaba Que se va a desplegar Y van a ser más certeros Al momento de vigilar Si es que estas autorizaciones Son reales o no Lo que pasa es que Nosotros lo que no queremos Es que existe una aglomeración De vehículos Y no sabemos por qué Han comenzado Ya en días anteriores A parquearse en diferentes puntos Algunos que dicen Que van al mercado Que van a la salud En fin Lo cierto de todo Es que así amanece La ciudad de La Paz Usted ve Ahí está tránsito Mire como los efectivos Ya están comenzando Desde muy temprano La instrucción es revisar Controlar Darle seguridad al ciudadano Para evitar que Esta Pues que Esta pandemia Del coronavirus Continúe expandiéndose En La Paz Donde ya se tiene Una gran cantidad de casos Específicamente en todo El eje troncal La Paz Hay que recordar Es el segundo departamento Después de Santa Cruz Más afectado La información No se detiene Seis de la mañana Dieciocho minutos Arrancamos de esta manera Y la noticia Está con nosotros Sí querido Héctor Hacemos seguimiento A lo que está pasando Con residentes Bolivianos Fuera de nuestro país Justamente vamos a conocer La realidad De muchos de ellos En Europa Y estamos en contacto Con el periodista boliviano Que reside en Madrid España Edwin Pérez A quien le doy La cordial bienvenida Muy buenos días Es un placer saludarte Estamos en contacto Con este país Justamente y contigo Queremos saber La realidad De los bolivianos Allá Hemos conocido De que un boliviano Más habría fallecido Producto del coronavirus Bienvenido Sí gracias Muy buenas tardes Vania Evidentemente hay una preocupación Muy grande De los bolivianos En Europa Por la cantidad De muertos Ya van 11 En España No hay una cantidad Oficial A nivel europeo Pero evidentemente Estamos dentro del grupo De gente que fallece Pero también La buena noticia Es que muchos Se están recuperando Gracias al buen Sistema de salud Que aunque está saturado En Europa De algún modo Sirve para paliar Las necesidades De nuestra gente Estimado Edwin Tú estás haciendo Seguimiento A todo lo que está pasando Con los bolivianos ¿No es cierto? En Europa Toda vez de que eres Director de la revista Aquí Latinos Por favor Danos más detalles Porque estábamos Muy preocupados Ya que no se conocían Estos datos oficiales Incluso algunas personas Nos relataban De que ni las familias Sabían Que sus familiares Estaban delicados O que habían perdido La vida ¿Esto es así? Es verdad Es lo que yo En mis conferencias En Bolivia Hace dos meses Decía De las mentiras De la migración Que muchos decimos Que estamos bien Que no tenemos problemas O algunos desaparecen Como en este caso Y hay gente Que está desinformada Tanto en Bolivia Como en Europa Es por eso Que la revista Aquí Latinos Ha establecido Ha establecido un centro De información Periodística Y también De orientación Psicológica Porque evidentemente Hay gente Que no se sabe Dónde está Y a través De la revista Estamos detectando A estas personas En hospitales En centros de salud Gente que dice Que están en tratamiento Y eso también implica No tener contacto Con las familias Algunos No tienen la documentación En la mano Son internados No se puede tener Acceso a ellos Y por lo tanto Forma parte De esa preocupación E incertidumbre Que se tiene En los bolivianos En Europa Eso es algo Que nos preocupa Lo que tú señalas Gente indocumentada Que no puede acudir A centros médicos Según nos relataban Por ejemplo Esto es así También está ocurriendo ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se pide A las autoridades bolivianas También para que puedan Coadyuvar con estas personas? Bueno Como ustedes saben Hay muchas personas Indocumentadas Pero como esta es una Pandemia Ya las autoridades europeas Casi no están distinguiendo Entre quién tiene papeles O quién no tiene Todos de alguna manera Tienen acceso A un centro de salud Algunos se están Cuidando en casa Con remedios caseros Con algunos medicamentos Pero son pocos La mayoría Afortunadamente En Europa Están siendo protegidos Dentro de las Limitaciones Que también existen Porque las unidades De curación intensiva Están saturadas Todavía hay gente Que está esperando En el suelo Sentada Entonces Evidentemente La protección Existe Pero no necesariamente Llega a todos Con la intensidad Que se quisiera Bueno De alguna forma Lo que tú nos dices Nos tranquiliza un poco Que las autoridades Allá en España En Europa Estén tomando cartas En el asunto Ahora bien ¿Cómo están sobreviviendo Los bolivianos? La gente que se está Quedando en casa La gente que no está Trabajando Bueno Hay gente que como En Bolivia Vive al día Que tiene que salir A trabajar Ganar por horas De trabajo Y si no sale No gana Por lo tanto Todos están haciendo Un esfuerzo Están en sus casas Con el cinturón Apretado Comprando lo mínimo Saliendo lo mínimo Eso sí Respetando las normas De sanidad Porque evidentemente Se ha visto Que en países Tan modernos Tan grandes Como España Suiza Italia El virus Está provocando muertes Entonces No se quiere repetir La experiencia Que está pasando Ahora en Bolivia Donde hay mucha indisciplina Y falta de respeto A las normas sanitarias Por lo tanto Se están controlando acá Y aún así La gente se está infectando Y está siendo atendida En los centros médicos Justamente eso Te quería preguntar Edwin ¿Cómo ves Lo que está sucediendo En Bolivia? La gente Hay muchas personas Que sí están acatando La cuarentena Otras que no Es preocupante Acabo de entrevistar A Fátima Solís La esposa del boliviano Muerto Que se llamaba John Pérez Y ella decía Con lágrimas en los ojos Que en Bolivia La gente debe tener cuidado Que no deben descuidarse Que no deben Faltar a las normas sanitarias Porque eso puede provocar No solamente El contagio personal Tenemos que pensar En nuestros hijos En nuestros parientes En nuestros vecinos Porque si uno se contagia Y se muere Bueno, tal vez quiso morirse Quiso suicidarse Pero en todo ese proceso Se contagia A mucha gente Y yo sumo Esa exhortación También a los comerciantes Para que no dupliquen Ni tripliquen los precios Porque justamente Este es el momento De mayor solidaridad Solidaridad entre nosotros Debemos apoyarnos Debemos salir juntos Porque esta epidemia No está respetando Clases sociales Ni nivel económico En España Las autoridades La esposa del presidente De España Se ha infectado En el Reino Unido El principal jefe político Se ha infectado Por lo tanto Desde el obrero Desde la gente más sencilla Hasta el más rico Y poderoso Están padeciendo El coronavirus A cualquiera Nos puede pasar ¿No? Eso es algo Inegable Ahora ¿Cuántos días Ya de cuarentena Llevan allá en España? Ya llevamos Más de 30 días Y tenemos Cada día Noticias que sube un poco Que baja un poco El número de muertos Ya hemos llegado A un pico Según las autoridades sanitarias Y de algún modo Se ve la luz Al final del túnel Dentro de un mes Imagínense Lo que pasa en Bolivia Que recién Está empezando La situación Y eso sin duda Si no nos cuidamos Puede ser Una bola de nieve Tremendamente grave Te pregunto esto Para hacer una comparación Ya que hay varios sectores En el país Que ya quieren levantar La cuarentena Ya no aguantan Ya no es sostenible Dicen ¿Qué dices tú? ¿Qué opinas de esto? Es imposible No deben levantar La cuarentena Eso sí Hacerlo de manera responsable Si es que lo hacen O de manera escalonada Como se dice acá Hay que señalar Lo siguiente China sufrió Esto hace tres meses Y en Europa No le dimos importancia En Europa Empezó a existir Desde hace dos meses Y sí le empezamos A dar importancia En Bolivia Ha empezado Hace un mes Más o menos Y no le están dando importancia Entonces ya España Italia Registran grandes niveles De infectación Y también de muertes Ni hablar de Estados Unidos Eso quiere decir Que la irresponsabilidad La negligencia Se paga con vidas Se paga con la destrucción Del empleo Se paga con mucho dolor Y eso no le tiene que pasar A Bolivia Así que hoy Tienen que tomar Las medidas necesarias Tenemos que resistir Un poco más Edwin yo quiero agradecerte Por favor Para cerrar este contacto ¿Qué le dices A tus hermanos bolivianos? ¿Qué le dices A la gente de este país Para que pueda resistir? Para que pueda aguantar Justamente Y seguir luchando Contra esta enfermedad Bueno yo estuve Hace tres meses En Bolivia Por un mes Dando conferencias Así que he visto Cara a cara A los compatriotas Del oriente Del occidente Es una raza valiente Es una raza unida Solitaria Solidaria Y así como Hace unos meses Hubo una movilización Para determinar cambios En el gobierno Así como Hubo solidaridad En las calles Así como Hubo alimentos Así como Hubo Una hermandad Con pititas Con lazos Con abrazos Ahora también Debe hacer Esa solidaridad En un aislamiento Y en un respeto Insisto A las normas sanitarias Porque no se trata Del color del piel Del ministro O del pasado O del presente Se trata de normas Que la Organización Mundial De la Salud Está imponiendo Y que todos Absolutamente todos Debemos acatar Muy bien Te agradezco mucho Querido Edwin Por este contacto Por hablarle al país También de lo que está pasando Con nuestros residentes Bolivianos En Europa Y gracias Y quiero despedirte Con esta canción Que se ha convertido En un himno En todo el mundo Y que ha empezado Allá En España Resistiré Porque juntos Vamos a resistir Mucha fuerza Que te vaya bien Claro que sí Gracias Y mientras tanto Revisamos Como están los datos Actualizados En España En tiempos reales Reflejamos 180 mil 659 casos Hasta el momento En España Realmente Que terribles Estas cifras Más de 18 mil Fallecidos En España Solo en ese país Imagínense Realmente Tenemos que asumir Conciencia De lo que está pasando Con el coronavirus En el mundo Hay más Sector contigo Gracias Vania Hablando acerca Del coronavirus Vamos a conocer Cuáles han sido Las determinaciones Del gobierno actual En referencia Al seguro de vida Que se va a brindar A los médicos El artículo 4 Del decreto supremo Establece Que los montos Que se pagarán A los asegurados Llegan a caso A 100 mil bolivianos Es el monto Que el gobierno Dispuso Para el seguro de vida Del personal En salud En esta pandemia El decreto supremo 42.17 Establece Que en caso De siniestro Por la invalidez total O permanente El asegurado Se beneficiará Con 100 mil bolivianos Y en caso De muerte Los herederos Podrán cobrar Los 100 mil El decreto supremo También fija Que el estado Cubrirá la atención Médica De los profesionales Y trabajadores De salud En establecimientos De salud Del subsector Público El decreto supremo Fija claramente La decisión Del gobierno Nacional De proteger A los profesionales Y trabajadores De salud El seguro de vida Es para todos Es decir Para el personal De centros públicos Y privados Además Los establecimientos De salud Deberán elaborar Una lista Del personal Que estará asegurado La cual será Considerada Como una declaración Jurada Y el pago Se lo realizará De la siguiente manera Se ha establecido Dos modalidades Que garantizan Su viabilidad Para todo el personal Asegurado De las entidades De la seguridad Social De corto plazo La prima Del seguro Será pagada Por el respectivo Ente gestor Para el personal Asegurado Del sistema Nacional De salud La prima Será pagada Por el ministerio De salud Con recursos Del tesoro General De la nación El ministro De salud Marcelo Navajas Además detalló Que los montos No son acumulables Y la entidad Estatal A cargo Del seguro Será un vida Y hablemos De otro tipo De beneficios En esta oportunidad Para los estudiantes Según el ministro De educación Víctor Hugo Cárdenas Más de tres millones De alumnos Serán beneficiados Exactamente Tres millones Ciento cuarenta y siete Mil novecientos cinco Estudiantes De colegios Fiscales Particulares Y centros De enseñanza Alternativa Se beneficiarán Con el bono Familia de quinientos Bolivianos El ministro De educación Víctor Hugo Cárdenas Calificó el beneficio Como histórico Bolivia Es un ejemplo Para América Latina Y el mundo Por lo menos En la historia educativa De América Latina Ningún país Había dado Un apoyo Como el bono Familia A toda La población Escolar En todos los niveles Y en todas las modalidades El bono Será para todos Los estudiantes Del país En nivel inicial Primario Y secundario Además Las libretas De años pasados Sirven para realizar El cobro Y para cualquier consulta Se habilitó Dos líneas La primera El 800-100-059 Y la segunda El 715-55-592 Si una familia Tiene un hijo En un centro educativo Fiscal Y tiene otro hijo En un centro educativo Particular Tiene derecho A cobrar Dos bonos Un Quinientos bolivianos En el colegio fiscal Y otro Quinientos Por su hijo En educación Particular Además Los padres O tutores Que hayan inscrito Al estudiante Y se encuentran Impedidos De ir hasta La entidad Bancaria Deberán Autorizar A un tercero Mediante una carta Firmada O con impresión De la huella Digital ¿Con qué documentos Van? Con el carnet De identidad Vigente O incluso caducado Vencido El CEGIP Ha dado un comunicado Que se va a tomar En cuenta Ese carnet Caducado Para el pago Recordemos Que desde este 15 Hasta el 21 De abril Cobrarán estudiantes De secundaria Del 22 Al 27 De abril De primaria Y del 28 De abril Al 5 De mayo Para niños De nivel inicial Mientras que los estudiantes De colegios particulares Podrán cobrar Desde el 18 De mayo Y atención Es momento Para que usted Participe a través De nuestras redes sociales Con la pregunta Del día Preste atención Porque justamente Tiene que ver Con el inicio De las labores Educativas ¿Qué opina usted Como papá? ¿Qué dice usted A raíz de toda esta pandemia? Recordemos que ya son varios días Que los estudiantes No están pasando clases Y esta es la pregunta Labores escolares ¿Qué medidas sugiere Que se deberían asumir Respecto a las labores Escolares en el país? Reiteramos ¿Qué medidas sugiere Se deberían asumir Respecto a las labores Escolares en el país? ¿Cuándo se debería Retornar o reiniciar Las labores educativas? Por ejemplo En Estados Unidos Han determinado La suspensión de clases Por todo este año Y este tipo de medidas También se las están Implementando en otros países ¿Qué opina? ¿Qué debería pasar En Bolivia? Y con relación a ello ¿Qué medidas sugiere Que se deberían implementar Asumir Para las labores Educativas En el país? Esa pregunta Se la hacemos Y usted puede participar A través de la revista Al día en Facebook Quédate en casa Es la frase Con la que nosotros Vamos a establecer El contacto Ya con nuestros colegas En Santa Cruz De la sierra ¿Cómo están? Nicole Fernando De verdad que es un gusto Saludarlos Empezamos contigo Fernando Buen día Hola querido Héctor ¿Cómo estás? Un saludo a Nicole También que está en pantalla Me gusta saludarles Y bueno Estamos en casa ahora Yo quiero contarte Si me permite Sector de la mañana De Santa Cruz Como todos sabemos Son muchas las necesidades Por las que están pasando Muchas personas Ante esta emergencia ¿Verdad? Del coronavirus En Bolivia Ante esto Diferentes actores políticos Han salido a la palestra Pública Para hacer Algunos planteamientos O unas sugerencias En realidad Para enfrentar esta crisis Hace días Recordarás Lo hizo Carlos Misa Ahora ha sido el turno De Luis Arce Catacora Quien también ha hecho Conocer esta propuesta Que se trata de Catorce ejes principales Para atender La pandemia Tenguito que revisemos Esta información El ex ministro de economía Y actual candidato A la presidencia Por el movimiento Al socialismo Luis Arce Ante la emergencia De la pandemia Planteó medidas Basadas en catorce ejes Primero Emergencia sanitaria Segundo Abastecimiento Tres políticas social Cuatro Reactivación económica Cinco Redes comunitarias Seis derechos humanos Y libertad de expresión Siete justicia Ocho política internacional Nueve poblaciones vulnerables Diez jóvenes Once madre tierra Doce culturas Trece medios de comunicación Y catorce transparencia Y acceso a la información Además plantea el incremento A los bonos Que actualmente son entregados Por el gobierno nacional En la política social El incremento A por lo menos A mil bolivianos La canasta familiar Y el bono familia Por otro lado El bono universal Debe ser de dos mil bolivianos Y tiene que ser entregado Inmediatamente Asimismo Asimismo plantea un impuesto A las grandes fortunas Para la crisis económica Proponemos crear un fondo solidario Para la salud Aplicando un impuesto A las grandes fortunas Poner un tope máximo De catorce mil bolivianos A los salarios del sector público Y el ahorro De la seguridad de este fondo No pagar el servicio De la deuda externa Pública En los años dos mil veinte Dos mil veintiuno Repatriar activos De paraísos fiscales En coordinación Con la central obrera Destinar hasta un diez por ciento De los aportes A las AFP También hizo referencia Sobre los beneficios Para las personas De la tercera edad Volvemos a insistir En que se tiene que dar Una atención digna A las personas adultas mayores El pago de sus rentas Y bonos Deben realizarse a domicilio Así como su atención médica Hacemos esta nueva propuesta Convencidos de que El camino para enfrentar El coronavirus No es el de la represión Y criminalización Sino el del diálogo Y la unidad Para dar respuestas integrales A los problemas Que hoy nos saquean Muy bien Y son algunas propuestas Que surgen En torno a los candidatos Que bueno Se están presentando Para las próximas elecciones Fernando Es así Bueno Pasará a conocer Seguramente los próximos días O se da lo propio Con otros candidatos también Y es lo que De alguna u otra forma También ellos están Queriendo aportar ¿No? Un poco Aprovechando la situación Así que estaremos Atentos Héctor Para seguir informando Respecto a este tema Gracias Fernando Nos mantenemos contigo Pero ahora quiero saludar A Nicole Rosel Que también está en su casa Buenos días ¿Cómo estás Nico? Hola Héctor ¿Cómo estás? Muy buenos días Amigos de todo el país también Un saludo a Fernando Con cariño Y bueno Las noticias también Se generan en Santa Cruz En esta oportunidad Les quiero comentar Esta noticia que me parece Muy muy importante Y que el ciudadano Debe tomarlo en cuenta También las mujeres Sobre todo Porque el ministro de justicia Dispuso la asistencia legal Y gratuita Para personas víctimas De violencia Este asesoramiento Se lo realiza De manera virtual Los servicios gratuitos De orientación jurídica Conciliación Patrocinio legal Y apoyo psicológico Iniciarán Desde este próximo 20 de abril El ministerio de justicia Pretende otorgar Estos servicios legales A las personas Que lo requieran Durante esta cuarentena Es a nivel nacional El CIC Club Presta la ayuda Acá en Santa Cruz Tenemos en el plan 3000 Que hay dos abogados A cargo Que llevan allá Los patrocinios legales Gratuitos Que lleva El inicio Del acompañamiento A la denuncia El proceso penal Hasta que se llega A una sentencia De los acusados También tenemos En la ciudad De Yapacaní Bueno ahorita Con lo que es la cuarentena Allá digamos El abogado Que presta los servicios Digamos No está yendo Porque Viva acá en Santa Cruz De todas maneras Prestamos los servicios Para la ciudadanía Y para las mujeres En estado de violencia El objetivo De implementar Este servicio virtual Es para no dejar Abandonada En esta cuarentena A los sectores Más vulnerables De la población Como ser las mujeres Que sufren violencia Intrafamiliar Y nuestros adultos mayores Ahorita el Tribunal Departamental de Justicia Ha implementado Un servicio Online Si se puede decir Un servicio virtual Para que podamos Prestar las audiencias Evidentemente Recién ha salido Esa nueva modalidad Todas las personas Que requieran De los servicios Mencionados Deben ingresar Al enlace www.justicia.gov.bo Slash portal Slash cigplu Punto php En esa página web Encontrarán Los enlaces De whatsapp De cada uno De los profesionales Que serán responsables De atender De atender las consultas Todos los números De los abogados Están ahí A nivel nacional Y a nivel departamental Están los cuatro abogados Y también La profesional psicóloga Que presta el servicio La hermenáutica Nos hacen conocer El hecho El hecho Ahorita obviamente Como estamos en cuarentena A través Vía teléfono Vía whatsapp Asimismo Se informó Que se brindará El apoyo psicológico A las personas Que lo requieran Para ello Se cuenta con El apoyo profesional Autorizado Claro Nicolí Es que preocupa mucho Porque en medio De toda esta cuarentena Han existido mujeres Que han sido víctimas De sus parejas Hay que denunciar Dónde lo puedo hacer Es buena esta información Exactamente Lamentable Porque en estos días Se han incrementado Los casos de violencia Ahora El Ministerio de Justicia Da la oportunidad Y el asesoramiento Para que también Las personas puedan Denunciar Y llevar adelante Este asesoramiento De manera virtual Hay más información Compañeros Amigos de todo el país Nos vamos a ir Hasta el municipio De Cotoca En Santa Cruz Donde Hay cinco casos Positivos Confirmados De coronavirus Y cincuenta sospechosos El alcalde De este municipio Llama al ciudadano A que tome en serio Las medidas de bioseguridad Y se quede en casa El alcalde Del municipio De Cotoca Confirmó Que existen Cinco personas Que dieron positivo A la prueba De coronavirus Y habrían alrededor De cincuenta casos Sospechosos Ahorita estamos hablando De personas Confirmadas Cinco personas Y sospechosos Estamos hablando Más o menos De unas cincuenta personas ¿No? Ya aquí dentro De nuestro municipio La verdad Estamos muy preocupados Por esta situación Áñez Lamentó que la población Aún no entienda La magnitud De esta pandemia Y no tome Las medidas De bioseguridad Correspondientes Hay mucha gente Que no cree Que el virus Está En nuestro municipio Hoy día Ha ido a las cooperativas Y lamentablemente La gente ahí Tras del cuello Del otro O sea Están esperando Que fallezcan Personas Sus familias De repente Para poder tomar Conciencia Y poder tomar Cuidados En este sentido O sea Venimos nosotros Repitiendo Desde el primer día De la cuarentena De que el tema De guardar Distancia De ponerse barbijo De no salir De quedarse En su casa Esa es la mejor Medicina Para combatir El virus Bioseguridad Hace falta Muchos centros médicos Muchísimos En el país Les agradecemos Chicos Por estar con nosotros De verdad Bien que se queden En su casa Compartiendo con su familia Fernando Nos vemos Primero nos despido De ti Listo Héctor querido Te mando un abrazo Enorme A todo el país También Y por favor Quedémonos en casa La salud Siempre es primero Un abrazo Para todos Que Dios nos bendiga En este día Gracias Nicole Un beso enorme Para tu familia Y para ti también Lo propio Igualmente Un saludo Para todo el país A tomar en serio Las medidas de bioseguridad Los casos van en aumento No esperemos que Nos llegue O llegue algún familiar Para poder reflexionar Esta es la realidad Hay que cuidarse Para estar bien Besos con cariño Bolivia Un abrazo chicos Y el gobierno Ha determinado Medidas económicas Para ayudar a las familias En esta etapa De cuarentena Una de ellas Tiene que ver Con el bono familia Queremos darle Más detalles A usted Para que esté Bien informado Y ahí está Le presentamos Estos cuadros Justamente El bono familia Consiste En 500 bolivianos Que se pagará Por única vez A cada hijo De la familia Presta atención Por favor Seguimos revisando ¿Qué más ¿Qué más dice este bono familia? El pago Hijos en colegios En colegios privados Información en directo Ahora estamos en puertas De la cancillería Porque queremos conocer La situación De nuestros residentes bolivianos En diferentes partes del mundo John Guzmán A ver Hablemos acerca De pronunciamientos Que han hecho Exautoridades De otros países Que están pidiendo Al gobierno de Bolivia Que abra las fronteras Por ejemplo En el caso de Chile Así es Así es Vania Te comento Que en las últimas horas La expresidenta De Chile Michelle Bachelet Que es ahora parte Obviamente De la organización De las Naciones Unidas Pues ha solicitado A los diferentes países De que puedan abrir Sus fronteras Para evidentemente Recibir A cada uno De sus compatriotas Y se ha referido En específico Por ejemplo Al país De nuestro país A Bolivia Señalando de que Hay gran cantidad Por ejemplo De personas Ella tocó Un número De mil personas En Iquique Esperando A retornar A territorio Boliviano Se tiene que pensar En los derechos Que tiene cada uno De los ciudadanos Y también Cumplir con la ley De migración Que se aplica A nivel internacional Ha señalado La exautoridad En Chile Pero actual También representante De las Naciones Unidas Recordemos Que también La cancillería Ha señalado De que por lo menos Hay gente También en Antofagasta Que ha señalado Que no va a poder Ingresar Si no En por lo menos Unos quince días Ya que se está Teniendo un cronograma De ingreso De compatriotas Bolivianos Que en este caso Y en este último Ha ingresado Una cantidad De cuatrocientos De cuatrocientos A territorio boliviano Por el sector De Pisiga Los mismos Que van a dejar Esta cuarentena Van a ingresar Otros compatriotas Bolivianos Que están En Iquique Y tardará Por lo menos Esta cuarentena Unos quince días Para hacer las evaluaciones Recién cuando Estas personas Compatriotas bolivianos Se retiren Obviamente De esta cuarentena La gente De Antofagasta Podría ingresar En unos quince días Más Por lo menos Es la información Que hemos conocido Por parte De la Cancillería Del Estado Y también Conocemos Evidentemente Por parte De esta institución Que se estaría Y esto está sujeto Obviamente A confirmar Habilitando incluso Un vuelo charter Para personas Deportistas Que fueron hasta El Perú Hace unos veinte días Y que en un número De ciento ocho Retornarían al país Porque se habría habilitado Este vuelo internacional Son datos Obviamente Que salen De la Cancillería Del Estado Algunos que se tienen Que confirmar Como este último Que te doy Pero así está La situación Unos reclaman Para retornar Obviamente A territorio boliviano Y a autoridades Internacionales Que están haciendo También este mismo pedido Y la Cancillería Se pronuncia Sobre el mismo tema Entendemos Que es un tema Humanitario Y que si Tienen que ingresar Las personas Para que no estén Sufriendo En estas condiciones Sin embargo Tienen que cumplir Los protocolos De bioseguridad Eso es fundamental Porque si no Los casos De contagio Se pueden disparar Así que veremos Que es lo que pasa Que deciden Las autoridades bolivianas Y cual su pronunciamiento Gracias querido John Héctor Vamos contigo Un tema Que es preocupante Justamente hablando Acerca de Los bolivianos Que se encuentran En Chile Aquellos que desean Retornar al país Que sucederá Con el campamento Tata Santiago Y tenemos un contacto Especial Con don Alberto Anahua Él es residente peruano En Iquique, Chile Desde hace 15 años Y nos va a explicar Un poco esta situación Para que usted en casa Pueda reflejar O más bien pueda Estar al tanto De lo que pasa A ver Alberto Buenos días ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo Buenos días Buenos días Un gusto Conocerles a ustedes O sea Por la Mediante El celular Nosotros Agradecidos Con que pueda tener Este contacto Con nosotros De inicio Quiero consultarle ¿Cuál es la realidad Actual de todos Los bolivianos Que se encuentran En este momento En Chile? Mira Aquí De los bolivianos Y mira Como yo vivo En este barrio Justo Donde Mayormente Todos los bolivianos Deben conocer Todos los bolivianos Comerciantes Comerciantes grandes Que pasaron por acá Vivo justo En esa cuadra Donde hay Mucho movimiento Los bolivianos Aquí andan Desesperados Pasan por acá Como saben Que es barrio boliviano Pasan por acá Desesperados De querer Retornar a su país Andan viajando Con las maletas Ya hace Dos semanas atrás Llegaron A Colchane Parece Y retornaron Hay otra gente También que Los que fueran A Colchane Ya retornaron acá El gobierno Nos ha ayudado Así Todo así Llegaron Al colegio Al albergue Ahí están Descansando Todos Tienen su colchón Así Ayer fui A por si acaso A querer apoyarnos Y me dijeron Que lo que les falta A ellos Es Útiles de aseo Sí Para dar Para dar Todo eso Pero de comida Desayuno Almuerzo El gobierno Nos están ayudando A todos Pero hay mucha gente Aparte de eso Hay otros Que se quedaron Llegaron Y no llegaron A llegar a Colchane Y esa gente Están durmiendo Aquí en la calle En las puertas Del consulado Consulado Boliviano Ahí están Descansando Ahí Tomar Los foros Muy bien Más caro Y es En ese caso Abotaron A ellos Retornados País Alberto Si me permite Por favor Yo quisiera Que usted nos diga A los bolivianos Que usted ha visto En este lugar Donde están Necesitando En este momento De alimentación Son jóvenes Son adultos mayores Mujeres embarazadas Niños Hay de todo Hay de todo Hay mujeres embarazadas Hay familias Con niños Niños pequeños Hay personas adultas También Hay de todo Mezclados Donde todo Hay jóvenes Yaditas Usted me dijo Alberto Que fue A brindarles ayuda Ha logrado conversar Y me refiero Si es que Sabe Que le han dicho Las autoridades A estos bolivianos Que se encuentran En Chile Para saber de pronto Cuando los van a Traer hacia el país Si es que de pronto Tendrán que ir a este Campamento Denominado Tata Santiago ¿Cuál va a ser El procedimiento? Entre comentarios ¿Usted ha logrado Averiguar algo? ¿De los que están afuera Del albergue Del colegio? Si, si, si De ellos Si, si, si Ya, mira Ellos Ellos no pueden entrar Al colegio A donde ellos Al colegio ¿Por qué? Porque El colegio está lleno Está lleno Porque está lleno Están durmiendo En todo lo que se pudo Está lleno Y más de 800 Tantas personas Entraron a ese colegio Y hay aparte de eso Lo que están durmiendo Afuera No puede entrar Porque no caben Ellos Tendrían que Descubar Tendrían que haber cubo Para que puedan Ellos ingresar ahí Porque Los otros retornaron De Colchane Como retornaron De Colchane Ellos han pasado Por control sanitario Por control De PDI Todo Todo en regla Llegan aquí Pero ellos Trataron Trataron De colarse Como ingresar Al colegio Trataron de ingresar Junto con ellos Pero no pudieron Porque Ellos no pasaron Por todos esos controles Y aparte de eso Todo estaba Controlado Todo estaba medido Los colchones Todos Si no A la persona Que han sido Retornados Ellos no Hay harta persona Durmiendo en la calle En los puertos Con su lado Boliviano No pudieron Si ellos quieren Retornar Pero aparte A eso El gobierno Aquí Ha prohibido El traslado De Personas extranjeras Cualquier vehículo Que esté Transportando Personas extranjeras Va a ser Vultado De dos UTIM Hasta cincuenta UTIM El UTIM Vale cincuenta mil Más en su raca Ya para ir Finalizando la entrevista Le quiero consultar Don Alberto Si usted sabe Si aquellas autoridades Bolivianas Porque lo que me dice Realmente es preocupante Que existan Bolivianos Compatriotas Que estén durmiendo En las puertas Del consulado Si es que Las autoridades De dicho consulado Han salido Por lo menos Les han brindado Atención Que le han comentado Los bolivianos Que están en esta situación Ya Mira Dice que El día lunes Claro Si no han entendido Estaban cerrados El lunes Han ido No se acercó Nadie Estaban cerrados El martes El martes Llegaron Y Estamos Consulados Llegó Si Si un ratito Los vamos a atender Les dijo Y Y nunca apareció Ahí quedó Nunca apareció Muy bien Y hasta Todos los días Ayer Igual no se aparecieron Nada O sea Se desaparece No Nadie Estaban atendiendo Allá Muy bien Y otra cosita Toda esta gente Que Esta gente Boliviana Que están viniendo No viene aquí de aquí Que nada más viene De todo Chile Mayormente esta gente Son temporales Temporales Y temporales ¿Por qué? Porque esta gente Aprovecha Como tres meses Hay cofechas En Chile Cerca de Santiago Por ahí Hay cofechas De No se que Temporales Y ese tiempo Han ido a aprovechar De todo ese lado La gente La única salida Es por acá La única entrada Pero parece que Hay por su lado Pero por aquí Pasan todos Y acá se acumula Toda esa gente Perfecto Alberto Por aquí Que pasamos Por ahí Se junta Y la gente Le agradezco mucho Por la información Que nos acaba de proporcionar Inclusive Sabemos que en las últimas horas Ha existido un pronunciamiento Por parte de la alta comisionada De la Organización De Naciones Unidas Doña Michelle Bachelet Expresidenta Del territorio chileno Quien ha hecho referencia Y ha hablado De una estigmatización Una discriminación Y cuál tendría que ser El proceso que adopten Los países Al respecto de aquellos Que se encuentran Fuera de sus fronteras Muchísimas gracias Un abrazo para usted Alberto Anagua Residente Pero ahora en Iquique, Chile Desde hace 15 años Que nos ha especificado Cómo están nuestros compatriotas Buenos días Chao Gracias Gracias Hasta luego Muchísimas gracias Que así sea Muchas gracias Un abrazo Un abrazo Hasta Chile Chicos ¿Qué día es hoy? Hoy es jueves 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 No sabían en casa No sabían en casa No saben si es lunes Si es martes Que dice fin de semana Sí, bueno Claro Me veo con ella Y me dice ¿Qué has hecho el fin de semana? Me dice Ayer Jueves 16 de abril Ayer fue día De todos los chapaquitos Tarijeños Queridos Un abrazo Para toda la familia Para todos los amigos Tarijeños En el sur del país Bueno Algunas actividades Muy muy mesuradas Para obviamente Por la situación No pudieron festejar Con el otro soporte Porque ya festejan Te digo Ya te digo Sí, ¿no? Festejan a lo grande Pero bueno Churrasgos Hueca Pero que pasa En la cuarentena Festejamos Felicidades Tarija Un aplauso para Tarija Un beso Y un fuerte abrazo A resistir Vamos a una pausa Señores Pero al retornar Ustedes no se pueden perder Ese relato espectacular Del mejor Richard Pereira Un partido Richard Bolivia enfrenta El coronavirus Ya se lo comentamos Enseguida ¿Te parece? Ya volvemos Escuchemos un poquito Ya volvemos Ahora vacías Desárticas Un rival temible Por las grandes potencias Poderosos y débiles Pero saben Esta tierra se respeta Y nosotros Margaritas A la vida ¿Qué pasa con los controles En Santa Cruz? Estamos en la carretera Hacia el norte Con nuestro periodista Cristian Guzmán Cristian, ¿cómo estás? Qué placer saludarte Buenos días Muy buenos días Compañeros Un saludo para todo el país En este momento Como usted lo decía Nos encontramos En el kilómetro 11 De la carretera del norte Lugar Donde se han intensificado Los controles En cuanto a todo vehículo Que está ingresando A la capital cruceña En su mayoría Se nos ha informado Se nos ha informado Que son vehículos Que están transportando Comestibles Es por ello Que se está realizando Una revisión minuciosa De los productos Nos encontramos Con el ingeniero Rolando Rivera ¿Cuál es el trabajo Que se está haciendo? Bueno Como lo establece La resolución municipal 0-9 Se ha establecido Desde las 0 horas Del día martes Tres puntos de control En nuestros límites jurisdiccionales Este es uno de ellos En el kilómetro 11 De la carretera al norte Donde en una labor Con una fuerza conjunta Policía boliviana Ejército nacional Y municipio Se hace el control Primero de las autorizaciones De los vehículos Que circulan Lamentablemente Hemos encontrado Muchas autorizaciones Vencidas Caducas Adulteradas Y estas están siendo retenidas Otros tantos Circulando Inclusive en estado de ebriedad Y también se está haciendo Obviamente La respectiva desinfección De los vehículos En la parte externa Justamente la desinfección Es algo muy importante Puesto que son vehículos Que están llegando Desde otros municipios Y es importante Realizar este trabajo Así de buen día El trabajo conjunto Como indicaba El secretario de movilidad urbana Lo importante es que Toda persona Todo motorizado Que pueda ingresar a la ciudad Tenga la desinfección Correspondiente Y recordar a la ciudadanía Que lo que tiene que hacer Es utilizar materiales De bioseguridad Y evitar los lugares O centros de aglomeración ¿No? Y es que los altos índices De personas infectadas Por coronavirus Está Bueno Ha puesto en alerta A las autoridades Y se ha movilizado En este momento Por ejemplo Vemos de fondo A militares A policía Si la cámara me acompaña Por favor Vamos a avanzar un poquito Porque hace instantes Han retenido A un vehículo Que supuestamente Estaba circulando Con una autorización Falsa Ante la La Verificación Del código QR No ha rebotado Ninguna información Es por ello Que incluso Se ven Varios militares Realizando Los controles Vehículos Parqueados Porque presentan Alguna irregularidad Ahí podemos observar En este momento No No existe Un comandante Que nos pueda dar Un informe Sin embargo Extraoficialmente Ya se nos ha comentado De que existen Vehículos Retenidos Con Pases Aparentemente Falsos Muy bien Cristian Estamos viendo El control Que están realizando Justamente Los efectivos Militares Importante El trabajo Que se está Desarrollando En esta vía Principal Allá en Santa Cruz Te agradecemos Mucho Pero vamos Con la información Hasta Trinidad En el Beni Que no tiene Ningún caso Hasta el momento Afortunadamente Y sabe Es importante En estos tiempos De cuarentena En estos momentos Difíciles También La solidaridad De la gente Una olla común Se estaría realizando Allá Y estamos justamente Con nuestra compañera Rocío Hansel Rocío A ver Cuéntanos más Por favor Buenos días Compañeros Saludos Para todo el país Nosotros nos encontramos En la zona Veintisiete De mayo Donde se ha realizado Una olla común Para poder Elaborar La deliciosa Patasca Un plato tradicional De acá De esta región Veniana Y bueno También comentarles De que en estos momentos Como ustedes están Observando Miren ya Está hirviendo Como decimos Las palabras comunes De acá La patasca En una hornalla Que precisamente Aleña Así vamos a mostrarle Estas imágenes Que ustedes están Observando Pero tenemos ya La presencia De una de las vecinas Buenos días ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Marisol Vargas Vivo en la zona Veintisiete de mayo ¿No? Como ya lo mencionaba Bien Ha sido una iniciativa ¿No? De ver Realmente La necesidad Que tienen los vecinos Que tenemos todos En realidad Pues no De querer ayudar Pues como familia ¿No? Mi esposo me dice ¿Por qué no haces hija? Me dice No Algo con los vecinos A ver Coordinar Y así Y ahí pues me encontré A mi vecina La periodista También Romy ¿No? La señora Nati Pues aquí Los familia Campos ¿Cómo han hecho Para poder hacer Esta olla Común La mañana ¿Cómo se acotaron? ¿Dónde sacaron dinero? Las cosas Mi esposo me regaló Para primero Comprar una Una parada De De vaca ¿No? Y con esa parada Hicimos Y vimos ayer Fue el día de ayer Ayer vimos Que bueno Pues fue poco ¿No? Que hacía falta Un poco más Y me dice Mi esposo Haremos el esfuerzo De comprar otra Entonces ya compramos Dos cabezas Y dígame ¿Se le cobra algo A los vecinos O es gratuito? No Esta vez nosotros Como familia Hemos puesto Todo el material ¿No? Todo para poner Ellos han puesto Así la mano De obra Y la leña Una colaboración Propia ¿No? De todos ellos Bueno Miren compañeros Y amigos De todo el país Así se está realizando Esta olla Común No es el único barrio Que lo está haciendo También hemos estado En otro Y sucesivamente Se van sumando más Porque la necesidad En los barrios Más alejados De las ciudades Es bastante Se nota Ahí estamos observando A las personas Que en estos momentos Ya están llevando Esto es para el desayuno Es un desayuno Muy nutritivo A base de maíz A base de la cabeza De la vaca Que le llamamos comúnmente Y bueno Con cebollita en hoja Así más o menos Es como se desarrolla Esta actividad solidaria En la zona 27 de mayo Y con estas imágenes Que compartimos Con todo el país Nosotros vamos A retornar Con ustedes compañeros Luego vamos a estar En otro lugar Desde la ciudad De Trinidad Muy bien Felicítame por favor A estos vecinos De gran corazón Una sopita Una patasca En esta oportunidad Un ajícito de fideo Lo que haya Lo importante es compartir Compartir con los más necesitados Fuerza Trinidad Aún no hay casos Y queremos que así se mantenga Gracias querida Rocío Hay más en al día ¿Te parece? Venga Vania por acá Por favor Estamos listos Tenemos que ganar Un partido Richard Siete de la mañana Siete minutos Relato extraordinario Bolivia versus coronavirus Como lo dirías Alguien me dijo Por ahí Que Por ahí Ya lo hizo No sé No lo escuché Y hoy he escuchado Un uruguayo también Ahora no importa Quienes o cuantos lo hagan Exacto Lo importante es el mensaje Eso es lo importante Todos estamos unidos Cada quien a su estilo Vamos Si usted sabe relatar fútbol Hágalo Si usted quiere bailar Hace como por ejemplo Héctor una canción dedicada A los niños Hágalo Lo importante es llegar A los mensajes A los chicos A los grandes A todos A todos Eso es lo importante Y esta victoria es nuestra Si la vamos a ganar Así como el relato De Richard Pereira ¿Les parece? Si escuchamos A ver ¿Qué travesura has hecho? Veamos Play Al frente No tenemos a Brasil Ni a Argentina Tenemos un equipo invisible Perigroso De muchos quilates Sus seguidores se multiplican En miles Por las calles Avenidas Ahora vacías Desérticas Un rival temible Por las grandes potencias Poderosos y débiles Pero saben Esta tierra se respeta Y nosotros Marqueremos el ritmo del partido Con disciplina Y mucho esfuerzo Maldito virus Hoy te vamos a ganar Arranca juego Sube el volumen A puertas cerradas No importa 11 vitores que apoyan Son los futboleros Y la victoria Está cerca La bronca insaciable El coronavirus se instala El coronavirus se instala Encuentran el verdadero amor Por ahora Por ahora Por ahora Chicos Te soy sincero Tenemos que ganar Tenemos que ganar Y todos tenemos que empujar Tenemos que ganar El coronavirus ¿Cómo pueden ganar? Un gol por favor Ese gol Te ganar El coronavirus Gol De Bolivia Gol De Bolivia Rosario Que se puede Tenemos más En la revista El día Eso Buenos días Bolivia Comienzo muy emocionado Este sector Porque también te voy a dar Un secreto Para combatir al coronavirus Dale una Máscara Una máscara Una mascarilla Casera Han debido ver Muchos La mascarilla A ver ¿Qué es lo que he hecho? Lo voy a hacer en resumen Porque te cuento que Se tarda un poquito más Que lo que Voy a hablarles ¿Te ubican cuál es este? A ver ¿Te ubican cuál es? ¿Qué es esto? A ver ¿Esto qué es? La botella Una botella De dos litros De esas Descartables ¿Qué es lo que he hecho? Le he cortado Ya le he cortado Y luego le he bordeado Las esquinitas Redonditas Para que no te Lastime ¿No? Luego de eso ¿Qué es lo que me he hecho? En la parte de abajo Le he puesto cinta aislante Voy a poner un poquito más de cinta Me falta un pedacito Junto con ustedes Para que tú puedas Hacer tu super Mascarilla Anticoronavirus Anticoronavirus Esto podría servir mucho Para los cocineros Para el momento de Preparar la comida De repente para los cajeros Que están en contacto con Con las personas Todo el rato Así ven Le ponemos El bordecito ¿Vieron? Así de sencillo Aquí también le tenemos que poner Un espacio para Para el huequito Ya tenemos ahí En la esquina Una perforadora Vamos a agarrar Y vamos a perforar Muy bien A ver No, no perforo Un poquito por aquí A ver Vamos a ver Ahora ese es el huequito ¿Qué vamos a hacer? Una esponjita En este caso Estoy utilizando esponja verde Pero podría ser De nuestras esponjas De la cocina ¿No? Estas mismas esponjitas Las cortas Dos tiritas Y Lo que vamos a hacer ahora Es poner en la parte de arriba Vamos a engrampar Nuestras Nuestra Nuestras esponjitas Engrampadito a un lado Engrampado al otro lado Ya tenemos un lado Ahora nos falta el otro lado Y para terminar después de esto Le vamos a poner una liguita Nada más que una liguita ¿Se acuerdan que hemos perforado A los costaditos? ¿Para qué eran las perforaciones? Pues para poner las liguitas Para nada más ¿Y qué vamos a hacer? Pues lo más sencillo del mundo Vamos a agarrar Nuestra Liguita Y la vamos a pasar por aquí Vamos a hacerle Un nudito Así de sencillo Y por este lado Vamos a hacer lo mismo Vamos a pasarla Liguita por el huequito Y ya vamos a tener Una mascarilla Casera Que esto sí te va a ayudar A ver si me permiten Y me voy a quitar el gorrito Para que vean cómo se Hace todo esto Y vamos a hacerle La mascarilla Así ¿Ven ustedes? Con los bordecitos Para que ya no te corte Todo forradito Y de esta manera Voy a tener una mascarilla La cual Te va a proteger De los ojos También te va a proteger De la nariz De la boca Obvio Que tienes que ponerte Barbijo también ¿Ven? Y de esta manera Podemos decir Que ha terminado Nuestro sector De Chefquipedia Queremos presentarle Atención por favor Esta información Que es importante Algunos números De teléfono Y claro Algunos detalles Sobre si usted Precisa Ayuda Donde puede acudir La violencia familiar Es un delito No seas cómplice Denuncia Los números telefónicos A la fuerza especial De lucha Contra la violencia Atención en La Paz Usted puede comunicar Al 6 10-0-0-5-2-3 En el alto Al 7-20-42-2-0-2 En la ciudad de Oruro Al 6-28-0-58-18 Santa Cruz de la Sierra 7-20-42-2-64 En el Beni Al 7-20-42-709 En Cochabamba Al 607-0-70-69 Chukisaca 7-20-42-6-98 Tarija 7-8-2-41-6-90 Fotosí 7-20-42-5-70 Y en Pando Al 7-20-42-7-40 Son números telefónicos Importantes A continuación Con este comunicado Emitido por Amazonas Que indica lo siguiente En cumplimiento A las políticas sanitarias El gobierno boliviano De ampliar la cuarentena Y con el compromiso De mantenernos en tierra Mientras sea necesario Informamos Que continuaremos Sin operar Hasta el 30 de abril De 2020 Estamos en tierra Por la salud De nuestros pasajeros Reanudaremos Nuestras operaciones aéreas A partir del 1 de mayo De 2020 Cualquier información Puede contactarse Con el contact center Al 901-10-5500 O a la página web www.amazonas.com Pronto volveremos Vamos a volar juntos Les recordamos Atención Este comunicado Emitido por Boliviana De Aviación Que indica lo siguiente Recordamos Que nuestros itinerarios Podrán ser modificados De acuerdo A las disposiciones Emitidas por el Estado Plurinacional de Bolivia Debido a la emergencia Sanitaria Nacional Por el COVID-19 De acuerdo al decreto Supremo Número 4200 Nuestros vuelos Internacionales Podrán ser modificados De acuerdo a las restricciones Que cada país Determine Con respecto Al COVID-19 Tenemos la pregunta Para que usted pueda participar A través de nuestras redes sociales Está abierta la invitación ¿Usted tiene algunas ideas O algunas sugerencias? Pues aquí está la pregunta Que tiene referencia Con las labores escolares ¿Qué medidas sugiere Se deberían asumir Respecto a las labores escolares En el país? Esta es una sugerencia Para nuestras autoridades educativas Reitero ¿Qué medidas sugiere Se deberían asumir Respecto a las labores escolares En el país? Participe ahora Ingrese al Día Bolivisión A través de nuestro Facebook Estaremos atentos A sus respuestas Y las estaremos Leyendo En cuestión de minutos Nada más Unidad mover en este momento Con Joe Guzmán En el Hospital de Clínicas ¿Cuál es el programa En aquel sector? Te escuchamos Hay reclamos Hay preocupación Hay incertidumbre En diferentes áreas Del Hospital de Clínicas Te comento Richard Y hemos llegado precisamente Hasta este hospital Y estamos por ejemplo En el sector del laboratorio clínico Donde mucha gente Viene evidentemente A dejar sus pruebas Pero la preocupación No solamente es de parte De las personas Que vienen hasta este sector Porque la preocupación Persiste por parte De los funcionarios Vamos a tratar de hablar Precisamente con ellos Vamos a pasar por acá Por favor Y cumpliendo obviamente También las normas De ingreso a este sector Porque ellos nos han permitido El paso Acá hay un Obviamente un lugar Desinfectante De zapatos Donde vamos a ingresar Pero Así está el panorama La preocupación Por parte de Quienes trabajan Al interior Que en este caso Cumplen turnos De 24 horas Y vamos a hablar Precisamente con ellos Buenos días ¿Cómo está? Hay preocupación Por parte de ustedes Que lo que está pasando acá No tienen insumos No tienen el material Correspondiente Para cuidar O en todo caso Insumos de bioseguridad Buenos días Sí Prácticamente somos Trabajadores En salud Trabajamos aquí En el laboratorio clínico Somos turnos De tres personas Estamos trabajando 24 horas Y prácticamente No tenemos Material de bioseguridad Lo único que tenemos acá Son estos barbijitos Que nos han dado Son guantecitos Que nos proporcionan Y este material Que podemos ver acá Pueden ver Son lo que nosotros Nos hemos comprado A salido de nuestro bolsillo Este mameluco Y este Y esto es lo que nos da Este tipo de protección Con eso tenemos que Son desechables Supuestamente Es para una sola vez Utilizar Luego botar Porque nosotros Nos encargamos De todo lo que es El complejo Del hospital De clínicas Y nos encargamos De la parte De emergencias Abarcamos Y prácticamente Estamos descuidados Pedimos a las autoridades Por favor Que nos puedan dotar De una cámara De desinfección Principalmente Para todas las personas Que llegan Acá a la atención Y no contamos Con esas medidas De bioseguridad Pero si Son dos cámaras De desinfección En diferentes lugares Mercados Y mucho más Y en un hospital Que debería ser el primero No tiene Exactamente Hay lugares Inclusive en el parlamento Hemos visto que tienen Sus cámaras de desinfección Y acá en el hospital De tercer nivel Que es un hospital De desinfección No contamos Con una cámara De desinfección ¿Cuántos pares De guantes Reciben ustedes? Al día nos dan Dos pares de guantes Para que hacernos Alcanzar 24 horas Y si es insuficiente Claro Nos dan un solo barbijito Un gozo de protección Y esta Esta mascarilla Que tengo Es la que yo mis En casa Tampoco nos proporciona Estamos Completamente solos No nos sentimos solos Pero tenemos que Atender así A nuestra población Por último El panorama Para todos los funcionarios Así No hay privilegios Acá porque nadie Recibe más que Más que un par de guantes Y un barbijo Exactamente Y el que quiere cuidarse Como nosotros Nos compramos Con nuestro bolsillo Que sale de nuestra plata Para que podamos cuidarnos Porque entonces Nosotros tenemos familia Y tenemos el riesgo De ya no volver A verlos a ellos ¿No? Puntualmente ¿Cuál es el pedido De las autoridades? Bueno Muy buenos días Muchas gracias Señoras autoridades Nosotros quisiéramos Que por favor Nos doten De los insumos necesarios Porque nosotros También tenemos familia Somos del laboratorio clínico Tenemos personal Que trabaja 24 horas Y estamos muy expuestos También estamos En contacto directo Con nuestros pacientes Oye Muchas gracias Ese es el pedido Que se ha hecho Ustedes han observado Y las denuncias Que también se hacen Por parte del personal De salud Aquí en el hospital De clínicas Richard Perfecto Gracias John Insuficiente En cuanto a los elementos Insumos De bioseguridad Para quienes están En el hospital De clínicas Y los tienen que Autoabastecerse Pagando de su propio bolsillo Esperemos que esto sea Una alerta Para las autoridades De salud Gracias John Guzmán Y rápidamente Nos vamos con otra Unidad móvil Porque la ponemos En movimiento En este instante Donde se encuentra Víctor Hugo Rojas En este momento Centro de la ciudad ¿Cómo estás Richard? Amigos de todo el país Nosotros le mostramos Este pantallazo En el centro De la ciudad Sede de gobierno Así es como Despierta la paz En este jueves Existen los controles Correspondientes Nos hemos encontrado Con varios En lo que es Los distintos puntos En el centro De la ciudad Controles policiales Que se están Pues caracterizando En este sector Poco movimiento vehicular Como también de personas A esta hora de la mañana Y por otro lado También existen Los controles militares Hay que recalcarlo Las personas Con la terminación Del documento De identidad Siete y ocho Son las que pueden circular Hasta el mediodía Lo propio En el tema del comercio Solamente con estos Dígitos de terminación En el documento Podrán hacer Sus compras Importante El apunte Evite cualquier tipo De situación En esta segunda etapa Que se tiene De la cuarentena Siendo que esta Se ha ampliado Hasta el 30 de abril Richard Víctor Hugo No sé Yo sé que hay Muchos controles En este momento Estamos viendo El centro de la ciudad Pero a comparación De días anteriores Veo más movimiento Vehicular Se han expandido Más permisos Más autorizaciones No solamente de vehículos Sino que también de gente ¿Cuál es tu impresión Tú que estás en el lugar? Si bien existe A esta hora Porque hay que decirlo Más o menos Hasta las nueve de la mañana Hay más movimiento vehicular Sabemos que los permisos Se han extendido También se están entregando Algunos más Como también existen Los que seguramente Han sido anulados Por el mal uso Lo que sí Hay movimiento a esta hora De vehículos Richard De acuerdo a tu consulta Pero es hasta las nueve Más o menos Que es cuando Se dan diferentes actividades En la ciudad Quienes todavía tienen permiso Mira Te voy a mostrar un poquito La fila también De gente que ya está procediendo A la espera Para el cobro de bonos Este tipo de particularidades Se encuentran en la ciudad En puertas de lo que son los bancos Muy bien Gracias Vitru Panorama completo De lo que está pasando En pleno centro Esto en la sede de gobierno Siete de la mañana Con veintisiete minutos Tenemos más Lo decía tú bien Richard La información no se detiene Tenemos más en la oportunidad Y queremos agradecer Este contacto Que lo tenemos Con el señor Marco Antonio Mercado El expresidente de Abavit La asociación boliviana De agencias de viaje y turismo ¿Qué sucede con este sector En esta etapa de cuarentena? Conociendo que Se ha tenido una ampliación Hasta el treinta de abril ¿Cómo está Marco Antonio? Héctor Uriarte le saluda Buenos días Aló Héctor Buenos días No No lo escucho muy bien Tengo Un problema En recibir su Su audio No se preocupe Vamos a estar realizando Algunas pruebas En este momento Pero contextualizaba Y un poco la información Y decía ¿Cuál es la situación Por la que están atravesando Todos aquellos propietarios De las agencias de viaje? No solamente Porque no hay vuelos Sino porque tienen personal A su cargo Sí Héctor Definitivamente El sector de turismo Está en emergencia En este momento Y estamos pasando Una crisis bastante fuerte Por no poder generar ventas A mediano Y a largo plazo Se ha parado Todo tema Todo tipo de De ventas Paquetes turísticos Boletos aéreos Y bueno Es justamente Porque estamos Con esta coyuntura Del coronavirus Ahora ¿Cuál es la sugerencia? ¿Qué es lo que ustedes proponen? ¿De pronto algún tipo De alternativa Para que en lo futuro Realmente se pueda Sostener El rubro De las agencias de viaje El rubro del turismo? Porque obviamente Es delicada La situación actual Sí Héctor Si me permites Evidentemente Para poder Ver un tema De sostenimiento Primero hay que Explicar Cuál es la importancia Del turismo En Bolivia En este momento Bolivia genera Como 294 El turismo genera Como 294 mil Empleos directos Y aporta Al PIB Casi un 4.6% El turismo En este momento Está generando Bastantes empleos En el sector De alojamiento De transporte De agencias De viajes En la gastronomía ¿Qué es lo que nosotros Estamos solicitando Al gobierno? Le solicitamos Que pueda Tomar medidas Claras Y contundentes Para la continuidad Del sector La actividad En el tema turístico En el ámbito laboral Impositivo Y financiero Estas medidas Que nosotros necesitamos Son a corto plazo En el tema laboral Específicamente Porque Tenemos Un vacío En el tema De poder generar Ventas Estos próximos meses Y nuestro problema Básicamente Es el tema De pago De planillas De los próximos De los subsiguientes meses Entonces necesitamos En primera instancia Que el gobierno Pueda Tomar ciertas Medidas Hacia el sector Por beneficio De todo el sector turístico Después viene La segunda parte Que es ¿Qué se puede hacer Con la reactivación Del turismo? La reactivación Del turismo Héctor No va a ser Una vez que se levante La cuarentena Esto En el tema De turismo Va a demorar Esta reactivación Porque somos Un sector Bastante frágil Dependemos De otros sectores También Como es el tema De la conectividad Aérea De los mercados Internacionales Una vez que se levante La cuarentena No es que los turistas Van a comenzar A llegar De manera inmediata Al contrario Va a tomar un proceso Entonces Esa es nuestra Preocupación En lo que respecta Al tema De la oferta Y la demanda Que vamos a tener Posteriormente Muy bien Marco Usted nos ha Proporcionado Un material Y quisiéramos Por favor Que nos pueda Explicar Si es que ya lo Tenemos listo Para que nos pueda Ir retallando Cuáles son ¿Cuáles son Ahora No solamente Las vicisitudes Sino también Las propuestas Ya los tiene en pantalla Sí Justamente Lo que les explicaba El sector El turismo En la economía Bolívar Es bastante importante Como les explicaba Genera casi 294 mil Empleos Directos Indirectos Y aporta Al PIB Casi el 4.6% Y está en el tercer lugar De exportaciones Esa es la importancia Del sector En este momento En la próxima Diapositiva Ustedes van a poder ver Cuál es la generación De empleo En el sector Cuál es el El aporte Que da Y ahí ustedes pueden ver Que en el tema De hospedaje Tiene Da Da empleos A casi 113 mil personas En el tema De las agencias De viajes En el tema De los operadores Turísticos El transporte La gastronomía Aquí faltan Un par de actores Que son muy importantes Como son los guías Es el tema De la artesanía Son los profesionales En turismo El turismo Genera bastantes empleos Hacia el país En la próxima Diapositiva Ustedes pueden ver Que el turismo Tiene un efecto Multiplicador Muy importante En la generación De empleos Mucho más Que el gas Que la minería Y que la soya Está alrededor De 350 mil Empleos Ese es el efecto Multiplicador Del turismo En la próxima Diapositiva Ustedes van a poder ver Por qué nosotros Nos declaramos En emergencia Por el tiempo Y el promedio De la recuperación Del sector Según el Consejo Mundial de Turismo Indica que Cuando se presentan Este tipo de crisis El tiempo mínimo De recuperación Son de Diez meses Y el tiempo promedio Es de diecinueve meses Ese es el tiempo Que va a tomar De poderse recuperar La actividad turística Es por eso Que el sector Se encuentra En emergencia Y finalmente Ahí podemos ver En la siguiente Diapositiva Cuáles fueron Las recomendaciones Que dio el Consejo Mundial De turismo A los gobiernos Son tres pilares Es otorgar Una ayuda financiera Para proteger Los ingresos De los trabajadores En todo el sector El segundo pilar Es proporcionar Préstamos Para que las empresas De turismo No colapsen Y el tercer punto Es una flexibilización De impuestos gubernamentales Por los próximos Doce meses Muy bien Perfecto Hay dos diapositivas más Que me gustaría Poder explicarle Y que se puede entender La preocupación del sector En una encuesta Que recién hizo La Cámara Nacional De Comercio Ha podido identificar Que nueve de cada diez Empresas Están sin ningún tipo De ingreso En esta cuarentena Y en la próxima Diapositiva Van a ver Que la preocupación Del sector empresarial Son tres temas Es la pérdida De liquidez El pago de salarios Y el pago De alquileres Entonces sector Es por eso Que el sector Se encuentra En este momento En emergencia Y como le decía En un principio Necesitamos medidas claras Y contundentes Hacia el sector En el ámbito laboral Impositivo Acá en la revista Al día Gracias Héctor Por el espacio Un abrazo No te olvides Que junto a Amazonas Podemos soñar En grande Amazonas Soñemos juntos La renovación De nuestra flota De aviones Es la renovación De la experiencia De vuelo Con nuestro Embraer 190 Brindamos más espacio Individual Mayor confort Y tecnología De punta Manteniendo nuestro compromiso De puntualidad Amazonas Soñemos juntos El teletrabajo Primero fue una recomendación Del gobierno Sin embargo Ahora ya está Respaldada por un decreto Y justamente Estamos con el ministro De trabajo Con quien vamos a conversar De este tema Señor Oscar Mercado Bienvenido Muy buenos días ¿Cómo estás Bania? Buenos días Sí, evidentemente Estamos con el ministro De trabajo Que nos acompaña Ministro, gracias Por acompañarnos Lo mencionaba bien Bania desde La Paz El tema del teletrabajo Que después de normarse Me imagino que la aplicación Tendrá llegó de aquí en adelante Porque vamos a tener todavía Dificultades con el coronavirus Independientemente De que se levante O no la cuarentena Esto todavía da para largo ¿Cómo está? Buenos días Muy buenos días Martín Muy buenos días Bania Y a todo el país Muchísimas gracias Por la oportunidad Mira, entre las Hay pocas cosas positivas Que rescatar de esta crisis sanitaria Y una de ellas Es de que hemos empezado A valorar un par de temas Que son importantes Primero La posibilidad De que uno puede Trabajar desde casa De que no es necesaria La presencia física En el lugar específico Del trabajo Y se puede aportar Al desarrollo de una empresa O se puede desarrollar Las competencias Desde la casa O desde un lugar distinto A una oficina Propiamente dicha Y segundo El valor que tienen Las tecnologías De información y comunicación Que al final Eso es el teletrabajo Trabajar en un lugar distinto A partir del uso De tecnologías De información Y esto lo conversamos Con algunos empresarios Fundamentalmente De las cámaras De industria y comercio En la posibilidad De ir desarrollando El teletrabajo Ya en el país Que vendría a ser Una especie De vanguardia En Latinoamérica Porque en Latinoamérica Tampoco es que todos Los países Hayan ya avanzado En este tema Así que el Ministerio De Trabajo Junto con la AGETIC Que es una institución Una instancia Del Ministerio De la Presidencia Y en coordinación También con estas cámaras De industria y comercio Hemos desarrollado Inicialmente Un marco normativo Un decreto supremo Marco Para poder establecer La implementación Del teletrabajo En el país Ya estamos trabajando En el Ministerio En la reglamentación Vamos a tener una reglamentación Para el teletrabajo En el sector público Y una reglamentación Para el teletrabajo En el sector privado Porque hay varias cosas Que tienen que evaluarse Los derechos Las obligaciones Porque este es un trabajo La propia implementación Por ejemplo ¿No es cierto? ¿Y quién va a dar los equipos Para que la gente Trabaje en su casa? Así es Es uno de los temas Que tiene que aclararse Si es la empresa La que te dota De la computadora Pone el internet Y además también Los temas de seguridad Y confidencialidad Los softwares Que tú tienes que utilizar Que pueden ser De propiedad o no De la empresa El tiempo Que le vas a destinar Qué características Va a tener tu desempeño Bueno, esto abre Un sinfín de posibilidades Ahora, lo práctico Que seguramente dirán ¿Y por qué el teletrabajo? Una madre soltera Si está en una actividad En la que el teletrabajo Se desempeña Puede estar en su casa Puede estar con su hijo Y puede estar desempeñando Una función Entonces, esto nos abre Unas puertas muy interesantes Que ya las estamos trabajando Que nos parece una buena noticia En el país Porque esto es un tema Diría yo De vanguardia en la zona Oriéntenos en el tema De las horas trabajo Que generalmente Obviamente está normado En la ley El decreto lo prevé Pero en la reglamentación ¿Cómo se contabiliza Una hora trabajo De teletrabajo? Bueno, eso es lo que tenemos Que precisamente establecer En el reglamento Dependiendo de la actividad Porque obviamente Hay una diversidad Una diversidad de actividades Que se pueden desarrollar Desde el teletrabajo Desde el desarrollo de software Por ejemplo Hasta atención De Qué es lo que estamos haciendo nosotros Una especie de teletrabajo En el ministerio Atender consultas Entonces todo esto Vamos a tener que ir Definiéndolo La hora trabajo La jornada laboral Las condiciones Para la supervisión También Cómo se va a supervisar Cómo se va a controlar De que efectivamente La persona Esté cumpliendo Con los temas Bueno No quiero entrar A más detalles Porque obviamente Esto hay que ir Trabajándolo poco a poco Nuestros técnicos Están avanzando Esperamos nosotros Hasta la próxima semana Tener por lo menos Resuelto el tema Del sector público Y hasta la subsiguiente Las actividades Más apremiantes Del sector privado Bueno Tiene más consultas Bania Desde nuestro estudio En La Paz Así es Ministro Por favor ¿Qué pasa con Los consultores en línea? ¿Qué pasa con este trabajo Por producto Que se debe entregar? ¿Qué dice el decreto A propósito de ello? Bueno No El decreto Es un decreto Marco Es un decreto Que establece La figura Del teletrabajo Establece algunas definiciones Muy generales Y más o menos Las pautas De funcionamiento Es decir Inserta Al teletrabajo Como una modalidad De desempeño laboral En el país Y claro Ahí nos delega Al ministerio de trabajo El que Regulemos Su implementación Entonces Ahí es donde Tenemos que ver El tema De los consultores En línea El tema De los consultores Por producto Y todas las actividades Que mencionábamos Ahora conversando Con Martín Y con usted Las diferentes Potencialidades Que se dan En las áreas De tal forma De que vayamos Generando Una reglamentación Cada vez más específica Sobre el particular No es una norma Desarrollada ya Es una norma Que inserta Una modalidad Del trabajo Que antes no existía En la legislación laboral Y que ahora nos corresponde A nosotros Como ministerio de trabajo Desarrollar Su implementación Que esperamos Hacerlo en las próximas semanas Bien ministro Por favor aprovecha Su visita Para hacerle La siguiente consulta Y es que los trabajadores Están preocupados Si bien en esta etapa De cuarentena No puede haber despidos ¿Qué va a pasar después? Los empresarios Han dicho De que muchas empresas Pueden cerrar Y que es inevitable Los despidos El gobierno Está pensando En alguna norma Que prohíba Justamente Un tiempo más Nos imaginamos Después de la cuarentena Estos desempleos Mire Bania Varias veces Hemos conversado Con usted también De la importancia Del trabajo formal Y del valor Que le da este gobierno Al trabajo formal Por eso es que Estamos haciendo Hasta lo imposible Para preservar Las fuentes de empleo En el país Primero Se definieron El pago de impuestos Se definieron El pago de deudas Para darle A los emprendedores Y a los empresarios Condiciones para que puedan Mantener a sus empleados Parece que eso No fue suficiente Nos decían Nos falta liquidez No tenemos flujo De caja Como no estamos trabajando No hay con qué pagar Ok Bueno Antes de ayer En el gabinete Se ha creado Un decreto En el cual Se pone a disposición De los emprendedores Mil quinientos millones De bolivianos Para que ellos puedan Acceder a este fondo Y puedan mantener Activas sus empresas Y por supuesto Precautelar El empleo Y el salario Pero no contentos Con eso Hemos dado un paso Adelante más Se ha generado La posibilidad De que los empresarios Puedan acudir al banco Y sacar un crédito De hasta dos salarios Mínimos Por cada empleado Registrado en su planilla Con el único objetivo Vania El único objetivo De pagar los sueldos Durante este periodo Porque lo que nos interesa Es que los empleos Que tenemos en el país Los mantengamos No queremos perder Ni uno Por lo tanto Si es que hay empresarios Que no obstante A todas estas Estas ventajas Estas facilidades Han estado Generando situaciones Anómalas Diría yo Para los trabajadores Una vez que el ministerio Se restituya como tal Porque hoy estamos También pues en cuarentena En el ministerio del trabajo Estamos con personal esencial Pero estamos tomando nota De las denuncias Que nos llegan Y obviamente Ya estamos desarrollando planes Para que una vez Que volvamos a la normalidad O lo más próximo A la normalidad Que se pueda Empezar a hacer Las verificaciones Y a estos malos Empresarios Que hayan tomado decisiones Para afectar El tema laboral En el país Bueno Nosotros activaremos Nuestros mecanismos Como corresponde Estamos haciendo todo Repito Y hago hincapié En esto Todo Para preservar El empleo En el país Entonces La estabilidad laboral Está garantizada Así como está garantizada La estabilidad salarial Entonces Ministro Entendemos que Esta planificación Que está haciendo el gobierno Va a ser después También de la cuarentena No solamente En este lapso No, 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 no Para nada Nosotros ya estamos Trabajando con organismos De cooperación Con la OIT Estamos en permanente Contacto Con el propio BIT Viendo planes De contingencia Post crisis Claro Hoy nuestra prioridad Es contener El coronavirus Hoy nuestra prioridad Es cuidar la salud Y la vida De todos los bolivianos Pero paralelamente Nuestros técnicos Ya están avanzando En situaciones Que una vez Superada la crisis Puedan rápidamente Activarse En sectores muy sensibles Por ejemplo El sector hotelero Es un sector Muy golpeado No solo Desde octubre Noviembre Del año pasado Sino ahora También en esta circunstancia Hubo otros Que también han sido golpeados Que ya están siendo Identificados Y se están generando Planes Al menos todavía Generales Para ver Cómo los recuperamos Porque no es un tema Solo del país Vania Martín Este es un tema Regional No solo hay Coronavirus en Bolivia Hay coronavirus En gran parte del mundo En gran parte del planeta Que se constituyen Y se constituirán También En nuestros mercados Potenciales Por lo tanto Esto debemos Abordarlo de manera integral Y ya lo estamos haciendo Muy bien Ministro Le agradezco Por este contacto Por respondernos A estas preguntas Que tenemos Porque el sector Trabajador El sector obrero Es el más preocupado Gracias también Martín Buenos días Buenos días Buenos días Tenemos más En el día Es el momento De el desayuno En tan solo Cinco minutos Vamos Bienvenidos al desayuno A todos ustedes En Bolivia Para decirles Todos queriditos ¿No? ¿Qué? Este es nuestro desayuno En tan solo Cinco Minutos ¿Cómo gritaría un gol Gatito? A ver Estamos queriditos Porque A ver 35,6 A ver A ver A ver A ver A ver Está bien Cuidado 35,6 También A ver A ver A ver Se resetean A ver Se resetean Ven 34,9 Le anda a calentar 35,3 Está bien Hace un momento Richard me hizo Lo mismo Miren Me compró este Gracias gatito Que amado Gracias Gato Gato está haciendo El negocio con esto Si quieren chicos Tengo 10 más Por secas Hay todo El negocio Para el gato Bueno Negociar Para repostería Para medir A que me sirve Chocolate Que necesite Para su edificio Para que tenga un control Que mastiga Las redes sociales Y ya vemos Cómo hacemos Bueno pues señores Comenzaremos Con el desayuno Ingredientes en mesa Vamos en pantalla Eso comienza en 3 2 1 Ya Perfecto ¿Qué vamos a hacer? Qué buena música Vamos a hacer las tortilitas Tortilas Unas tortilas Harina de maíz Una taza Ya Le vamos a agregar Quesito rallado Que tú quieras Esto es opcional Si quieres sin queso No hay problema Igual da Y le voy a poner Yogur Yogur Nuestro yogur Le puse un poquito De agüita Para poder Hacer la tortilita Vamos a mover Esto de acá Tortilita con yogur Ahí está Más los de ti Un dulce Vamos a mover Un poquito Que se hidrate La harina Ya Que se hidrate La harina Y de ahí vamos a Comenzar a hacer Las tortilitas Eso metemos Al jueguito Esta siquiera Esta baña No estás con esa blusa Brillantada Esta con las mangas De disco Estilo Bee Gees Eso Fiebre Fiebre de sábado Por la noche Pero en casa Puede ser Puede ser Me gusta Un poquito De mantequilita Para que no se nos pegue Ya Vamos a agarrar Nuestro preparadito Vamos a ponerle acá Maíz Quesito Y yogur Harina de maíz Harina de maíz Harina de maíz ¿Con qué vamos a acompañar Esto de acá? Vean ustedes Vas a acompañar también Con Con el mismo yogur Pero Papaya Ya con azúcar Papayita Oye hay gente Que nos está viendo En Cochabamba Saludos para mi amigo Dile al cocinero Que pase al hito Dice Norberto Queques Uno de los mejores Comentaristas que tenemos En el país Norberto Norberto Queques Ex jugador Director técnico Comentarista El capo Dice gato Pase algo Dice gato El día más Saludos Día del arquero Día del arquero Día del arquero ¿Quién fue arquero de ustedes? A ver Quiero saber Yo, yo, yo El colegio Arquero Muy bien Arquero ¿Gatito de qué jugaba? Arquero Arquero Bien, bien Vamos Yo también jugaba Yo también jugaba de arquero Porque yo metía Un fogón Y yo Así que No Arquero No Bueno Saludos al Luchito Galarta De mi gran El de los chocolates El de los chocolates ¿No? El de los chocolates Es auspiciado Yo era delantera Les cuento ¿De la delantera? Metía dólares Pero de verdad De verdad A mí me gusta Me gusta el fútbol Me encanta Aquí tengo una muestra Ya Igual te voy a hacer aquel Para adelantarnos un poquito Le vamos a poner una Falta Paltita ¿Qué falta? ¿Qué falta de respeto? Unas faltitas Mira La faltita Con unos tomates secos Porque encontré en mi dispera Pensé que eran alanda Tomates secos Sí Todo ese tomate de floresco Igual no hay ningún problema Ahí vamos Aquí vamos a dar Así la vueltita De eso O eliminas Vamos a la vueltita Casi casi Se me va En su punto En su puntito En su puntito Muy bien Listo Ya un poquito de cebollín Para acá ¿Sí? A ver Chelito Mándate otra Por favor Un huevito Mándate otra Otra Te voy A ver ¿Cuánto tiempo tengo? Todavía tengo Harto tiempo ¿Qué? Bueno pues mandar saludos ¿A dónde? A Tarija A mis amigos de Tarija Ayer no pude comunicarme con ustedes Pero el cariño siempre va a ser el mismo Mucho cariño ¿Ve? ¿Estás la vueltita? ¿Y ya está? ¿Y ya está? ¿Estás listo? Ahí estamos No se olviden visitar nuestras páginas De las redes sociales Ahí tenemos Instagram Tenemos Facebook Tenemos TikTok Tenemos ¿Qué más? YouTube En todas las plataformas Tenemos la misma aplicación Ahí está en pantalla Gatito Ya sabe Puede usted también compartir sus fotos Videos Lo que usted quiera Darle me encanta Me gusta A todas las publicaciones Que nosotros hacemos Para divertirlo también Ahí está Ahorita voy a terminar Más adelante ¿Qué vas a hacer gatito? Me han pedido tanto En las redes sociales Por favor gato Una receta fácil De buñuelos Bueno Primero Buñuelos no tiene una receta difícil Por si acaso Buñuelos siempre es una receta fácil Ya de entrada Y es lo que vamos a hacer más adelante Una receta práctica De buñuelos De buñuelos Estamos Vamos a poner nuestros tomatitos Acompañados Por supuesto Black box Con nuestro yogurcito Ya estamos Ya se te acabó el tiempo Ya está Se acabó Mañoso Mañoso Pero ya está Señor Ya está De esta manera Nuestro desayuno En tan solo Cinco minutos No se mueva Que tenemos Enseguida Suba el volumen Y la venga acá Eso Vamos DJ Vamos a ver todos En casi lo mismo puede Un líder en una pista de baile Vamos gato Gato va a regalar una botella de champán A la pareja más alegre en casa ¿No? Ah muy bien Vamos No se mueva Esta pausa Quédese junto a nosotros No se muevan por favor Le mostraremos Cómo está el centro paseño Cál es el informe De la unidad operativa de tránsito Y desde Santa Cruz Cómo están las filas En las entidades bancarias Quédese Esto es al día Vamos inmediato Con el contacto anticipado En nuestras unidades móviles Iniciamos en Santa Cruz De la Sierra Cristian Guzmán Filas para las entidades bancarias Hector comentarles que una de las medidas dispuestas por las autoridades gubernamentales es que el cobro de los bonos puede realizarse en el lapso de 90 días Sin embargo La necesidad ha hecho de que las personas salgan a las calles a las entidades financieras para realizar justamente estos cobros Lo lamentable de esto es que no se está guardando la distancia que se recomienda de un metro como se pueden observar La fila está bastante larga y existen personas que no tienen como mencionaba la distancia correcta Vamos a acercarnos a la gente Señor ¿Desde qué hora está haciendo fila? Desde las 5 de la mañana 5 de la mañana ¿Qué bono va a cobrar? Voy a cobrar el bono de mi hija ¿Ya? Y de mi abuelita Está con todas las medidas de seguridad ¿Vemos guantes? ¿Vemos barbijo? Sí Sí Bueno, pero otra de las medidas es tener la distancia, ¿no? Sí Pero hay harta gente que quiere cobrar Y para no hay que hacer fila Basta para sacar copia ahorita Bien Señora ¿Usted también va a realizar este cobro? ¿Es necesario este dinero? Claro Ya hace falta mucho tiempo Ya nos tienen en cuarentena Así que hay que comprar la canasta Bien ¿Tiene todos los implementos de seguridad? ¿Estamos observando guantes, barbijo? Sí Lo más importante para cuidarse, ¿no? Lo primordial Hay que cuidarse Señora ¿Usted también la necesidad ha hecho de que salgan a la guía financiera a realizar estos cobros de bonos? Sí, sí Sí, es la necesidad porque en esta cuarentena uno no puede salir a trabajar Así que por lo menos esto va a paliar en algo las necesidades de la casa ¿Hay niños que alimentar? Sí, tengo niños para alimentar ¿Cuántos niños? Yo tengo cuatro nietos que están bajo mi responsabilidad Ok Héctor, este es el panorama que se muestra a esta hora del día Largas filas en entidades financieras Esto, este es uno de los muchos que se puede observar Las filas bastante largas con aglomeración de personas Se puede observar que incluso hasta este punto no se está respetando la distancia de un metro Que se recomienda, Héctor No para nada Y no sé si de verdad Hay las personas que están en este lugar Les interesa un poco cuidar su salud por las recomendaciones que han dado a las autoridades De verdad, qué pena Qué pena Tenemos ahora el contacto con John Guzmán Que nos acompaña también Para conocer qué sucede con la unidad operativa de tránsito John, adelante Así es Héctor, te comento que están las autoridades principales de la policía boliviana Acá está el comandante general de la policía Pues vamos a hablar en un minuto con él Porque está atendiendo otros medios de comunicación Pero ya te anticipo Lo que se está haciendo es el día de hoy recibir también e instalar en este sector Una cámara de desinfección Para que los uniformados también puedan en definitiva protegerse Y puedan obviamente servir a la población Y no sea un poco de transporte, si acaso se podría decir así, del coronavirus Se está entregando a la policía boliviana varias empresas Se está adriendo a este tipo de situación que vive el país Buenos días Buenos días, muchas gracias por la cobertura Decoraciones Brasilia a través de su marca comercial Selecta Se entrega el día de hoy de un primer dispositivo de higiene, seguridad para la policía nacional En este caso se utilizará para la oficina distrital de tránsito Como pueden ver es un dispositivo bastante sencillo, móvil, liviano Tiene tres puntos de dispersión Utiliza obviamente desinfectantes que no dañan el contacto a la piel, tampoco a la ropa Lo que se busca es tratar de precautelar la seguridad Tanto de los funcionarios de la policía como del público en general que asiste a estas oficinas Puntualmente, ¿cuántos más se van a entregar de esto? A solicitud del comandante y bueno, también en una apertura de la empresa Estamos entregando un segundo donativo a la FELCC Muy bien, muchas gracias, vamos a hablar esta vez con el comandante general de la policía boliviana General Montero, se están recibiendo donaciones Pero también la policía todavía está pronta a todo lo que acontece con el tema de control de esta cuarentena total Sí, hemos recibido la donación de esta cámara de desinfección De una tienda grande y bien conocida en La Paz, como es Selecta Agradecemos al licenciado que nos ha donado Y también él se comprometió el día lunes a entregarnos otra cámara de desinfección para la FELCC Para la FELCC, perdón Esto es importante, ¿por qué? Porque esto va a ser también de utilidad para los miembros de la institución Como para la ciudadanía en general General, en un resumen, ¿cómo está el comportamiento de la población a nivel nacional en torno a infractores? Mire, a nivel nacional hemos tenido en las últimas 24 horas 491 personas detenidas Y 225 vehículos a nivel nacional Donde más la gente ha salido a las calles ha sido, aunque usted no lo cree, en la ciudad de Oruro Entonces, pido a esos pobladores de la ciudad de Oruro, a los ciudadanos de Oruro De que por favor sigan dándonos el ejemplo a todos los bolivianos De que realmente la disciplina de ellos, y con la disciplina demostrada por ellos Podemos vencer esta pandemia a nivel nacional Por último, ¿se va a reforzar en Oruro? ¿Es el lugar más conflictivo que ha tenido en las últimas horas? ¿País? Sí, estamos viendo Seguramente vamos a pedir un informe al comandante departamental de Oruro Para que vea él la factibilidad Si necesita esfuerzos de los efectivos policiales Pues lo vamos a tener que realizar Muy bien, este es el panorama entonces Ustedes lo han escuchado, Héctor Lo que está aconteciendo con la policía boliviana Y evidentemente los informes que no son muy alentadores En particular en Oruro Que tenía un muy buen comportamiento Pero ahora la gente está empezando a infringir la cuarentena total La información que nos has proporcionado es vital Muchas gracias, John Guzmán, en La Paz Y también a Cristian Guzmán, en Santa Cruz Contacto en Santa Cruz de la Sierra ¿Qué está pasando esta hora acá? Nos dijeron, adelante ¿Ya? Uno de los mercados móviles Este se encuentra ubicado en la zona del segundo anillo Cristo Redentor Como podemos observar, a esta hora ya se está vendiendo verduras También podemos ver por este otro lado Están vendiendo huevos y frutas Nos encontramos con la directora del Centro de Abastecimiento Mayorista ¿Cuántos puntos móviles hay? Ahorita ya hay 300 puntos móviles en toda la ciudad Incluyendo El Palmar, Paulito y Montero Hoyos ¿Se están controlando los precios? Estamos nosotros aquí con la lista de precios Cada punto móvil tiene que tener los precios a la vista Para que el vecino también tenga la seguridad que va a comprar el precio justo La recomendación a la población que acude a estos puntos Bueno, de que vaya protegido con la bioseguridad Guarde la distancia social Use barbijo, use guantes Use una gorra Si no tiene barbijo Puede ponerse una chalina Pero la cuestión es que se proteja al salir de su casa Muchas gracias Bueno, como podemos observar ya hay personas Ya realizando sus respectivas compras de frutas en este lugar Y en instantes más nos indicaron que llegaría un comerciante de carne Para también abastecer a las personas que viven en esta zona Muy bien, Carlos Hablemos acerca del precio y la recomendación No, no debe utilizar una bufanda Tiene que utilizar barbijo Eso es lo correcto Porque una bufanda no le va a proteger Para cerrar el contacto Te agradezco mucho, querido Carlos Por lo que nos acabas de proporcionar Es lo que sucede en Santa Cruz de la Sierra Cuando se comienzan a instalar estos mercados móviles Cuarentena en familia Bueno, hace un momento estábamos hablando de este tema Oye, vale besos con barbijo Vale Vale, todo vale, ¿no? Para la expresión de amor Todo vale Besitos virtual también valen, ¿no? Bueno, ¿y cómo están las parejas hoy en su casa? A ver, ¿qué dice la señora? ¿Qué dice el señor? Hay muchos que... Será que se estresan Parece que ya no se aguantan muchos Será que hay parejas que se estresan en su casa Pero hay parejas que no están necesariamente juntas en su hogar Yo le digo unos comentarios No lo veo hace 21 días Ahora lo veo hace tanto tiempo Pero verle todos los días también es complicado, ¿no? Yo creo que es bueno Sí o no, señora Es verdad Sí, y después cuando sale ¿Tú cómo estás haciendo? ¿Verdad? Sí, tú Yo a distancia ¿A distancia? ¿Virtual? ¿Virtual? ¿Y se puede? ¿Tú Héctor? Yo no tengo pareja ¿Usted, Richard? Yo estoy tranquilo Tranquilo No pasa nada Fortaleciendo cada vez más Gary Zavala Es nuestro psicólogo invitado Para que nos hable ¿Qué hace la gente en esta época que está en parejas? ¿Están los niños en casa? ¿Por ahí está la suegra? ¿Por ahí está algún pariente más? ¿Cómo sobrellevar esta situación? Porque hay momentos donde ya hay mucha tensión y mucho estrés Me imagino O como otros también fortalecen los lazos familiares Gary, ¿cómo te va? Buen día Hola, Gary ¿Cómo están? Muy buenos días Un gusto verlos Poderlos escuchar Saludar Muchas gracias Y bueno, realmente Lo que está pasando ahora Con esta situación en las parejas Es que nos está poniendo En prueba De cómo estaba nuestra relación de pareja Primero En el tema de familia Si éramos familia O éramos un grupo de personas Porque si somos un grupo de personas Realmente la cuarentena No la aguantamos Si somos familia La vamos a poder sobrellevar En el tema de pareja El tema es que ha puesto en conflicto Todas esas cotidianidades Que las hemos ido dispersando Las hemos ido alejando Por el tema de yo trabajo Por el tema del trabajo Las guaguas Esas diversas actividades que teníamos durante el día Hemos ido despejando Estos conflictos que podíamos haber tenido en pareja Y que ahora El vernos cotidianamente Lo que están haciendo es elevando Mucha gente que incluso pensaba Que esto podía ser Un poco flexibilizado A través de las relaciones sexuales También se ve saturado Por el tema de la relación sexual Entonces no hay mecanismos para escapar No hay unas vías de escape Entonces está confrontando a la pareja Con realmente Tú y yo nos queremos Que realmente estamos haciendo un compromiso Un proyecto de vida conjunto O es que nos ha tocado estar juntos Y por lo tanto No estamos afrontando de buena manera Esta relación Me encantó lo que tú dijiste No hay mecanismo de escape No hay donde vayas No me voy a ir de la casa No hay donde Entonces aquí te pone frente a frente Con la persona Frente a frente Con tu relación Y realmente pensar Si quieres a esta persona ¿Cómo sobrellevar también cuando están los niños? Porque una cosa es Cuando están solamente los dos Y otra cuando ya hay bebés de por medio ¿A qué te refieres? ¿A la intimidad? En todo sentido ¿A la intimidad? ¿A la intimidad? Claro, aquí ya cuando están los bebés Por ejemplo Esta cuarentena ha generado mucha inestabilidad ¿Por qué? Porque para los hombres era un tema de validación homosocial Es decir, nos validamos entre los hombres cuando producimos Entonces el estar una, dos, tres semanas sin hacer nada No está cuestionando solo el hecho de quiero salir Sino es el hecho de que mi propia masculinidad está cuestionada Yo soy el proveedor del que da Pero ¿Cómo voy a lavar? ¿Cómo voy a cocinar? ¿Cómo voy a atender la cama? Voy a ver a los hijos Entonces yo mismo me cuestiono Por eso les digo Esto lo que está haciendo Es ponernos frente a frente En que si somos familia O si somos un grupo de personas Somos familia Porque tenemos la misma sangre Familia Pero realmente estaremos cumpliendo el rol de familia De protección De cuidado De legitimación De validarte como persona O somos un grupo Donde uno trabaja La otra atiende Una cocina El otro da plata Donde cada quien cumple una función Pero no somos una familia No conozco Yo estoy escuchando Casi todos los días Gente que dice Yo no sé Qué le gustaba a mi papá Yo no sé Qué le gustaba a mi hermano No sé Qué le gustaba a mi mamá Yo no sé Lo que hacía mi mamá en la mañana Porque yo estaba bueno En el poder Como en la universidad Entonces A mí me ha hecho dar la impresión De que estamos Estamos hablando De una familia inexistente Porque ahora Lo real Es que somos un grupo de personas Y las parejas Están entrando en crisis Porque han hecho La motivación Que los ha llevado A elegir pareja No ha sido de las mejores Ha sido porque estoy solo Porque ya estaba embarazada Porque ya teníamos muchos años Porque ya estoy acostumbrada O estoy acostumbrado a ti O ha sido el primer hombre en mi vida La primera mujer Porque te gustaba Pero no nos ha confrontado El hecho de ser pareja De tener un proyecto de vida Ni como pareja Y mucho menos como papi Ahora yo creo chicos Que evidentemente Muchos están descubriendo Sé como familia No que le gustaba al papá Pero también Difiere un poco Porque yo creo que Hay muchos hombres Que han ingresado En un cierto tipo de estereotipo De que no lo hacen O que no hablan con los hijos Yo creo que más bien Es todo lo contrario Muchos de los hombres Están haciendo Están cocinando Atienden a los hijos Salen Si tienen que ir a hacer la compra El día que les toca Obviamente Entonces Yo creo que ahí Si hay como que Un tema de que los hombres Si aportamos realmente en el hogar Aquí El machismo En muchos casos Vale Porque te digo Yo salgo Yo saco a los perros Yo voy al mercado Tú quédate Por un tema de cuidar También a la familia También Yo cocino Yo la hago también Lo puedes hacer Y ahí también Muestras El liderazgo Que tienes como jefe de hogar Si ustedes quieren Independientemente Quien lleva la plata a la casa Ahora Querido Gary ¿Qué sucede con las parejas Que están separadas? Eso es lo que más le preocupa La distancia Ah sí Eso es grave 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 La tecnología ayuda Pero no sé Hasta qué punto Porque no hay cuchumeme Tiqui 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 A ver En ese momento Las parejas que están separadas Que están Y aquí tenemos que Distinguir Si están en proceso De seducción O enamoramiento De que te estoy conquistando O ya son pareja Y solamente Lo están conviviendo En el hecho De ya ser pareja Es un proceso De acomodarte De utilizar Justamente las redes Para charlar Para conversar Gastar más megas Obtener el wifi Ya cuando es una relación Muchas parejas Están optando Por el sexting Por tener sexo A través de las redes sociales Muchas están optando Por eso Cuando están No tienen Y cuando están En proceso de seducción Obviamente Los memes Hacer TikTok Para que la gente Porque lo que tienes que hacer Es lograr Mantener el entusiasmo Por otra persona Esa es la clave ¿Cómo logro Utilizando las redes Aplicar Y tener Que mi pareja La persona A la que quiero seducir Mantenga todavía Entusiasmado En mí Que la chica No llame De la pasión Que se maneja Todo el día Eso Gary querido Ya para ir cerrando Por favor Yo quiero insistir En este tema ¿Qué hacemos Cuando ya entramos A una etapa De confrontación De que ya no te aguanto Ya no me aguantas ¿Cuál es la recomendación? ¿Qué debemos hacer? Porque como tú decías Ya no nos podemos ir A otro lado Entonces tenemos que aprender A convivir No hay otra Y empiezan a pelear De cosas sencillas Sí Y es eso Lo que tenemos que aprender Es a convivir Estas semanas Que nos quedan O sea Realmente estamos Estamos muy enojados Estamos molestos No quiero estar contigo O estamos peleando demasiado Témonos nuestros tiempos Dentro de la casa Yo me imagino Que en la mayoría De las casas Tenemos dos cuartos Yo me voy a un cuarto Tú te vas a otro Es que yo también Como sujeto Necesito mi tiempo propio Y a veces Cuando estamos en pareja Desde la casa Queremos hacer todo juntos No, pues yo también Quiero estar solo Y no solamente En el baño solo Sino tal vez Quiero estar En mi cama solo Quiero estar viendo Tele solo Y no estar Queriendo Hagamos esto Hagamos esto Porque estamos en pareja Porque somos pareja Porque tenemos que Hacer todo en pareja No, tenemos que Tener nuestros espacios Tenemos que hacer las cosas Podemos salir Como ahora Yo ya estoy listo Casi para salir Hoy me toca salir Voy a hacer compras Aprovechar para estar Con otras personas también Para ir a hacer las compras Para poder distraer Entonces necesitamos Espacios Inclusive para eso Que cada quien Tenga su espacio Y saber que esto es temporal Y que tal vez La forma en la que hemos optado Para ser pareja Para decidir estar juntos No ha sido la mejor Porque si estando juntos Entre dos personas Que supuestamente nos amamos Nos estamos sacando la moda Yo creo que hay que pensar De que lo que estamos haciendo La decisión que hemos tomado Para estar juntos No se tiene Gracias Caso contrario Delegar tareas Ser paciente Estoy a punto de No piense En divorciarse Porque ni siquiera Están trabajando Los abogados Gracias 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 Buenos días Gracias por estar con nosotros Por los buenos consejos Por favor Algo Te llamamos Para un consejo Con explótala Estoy atendiendo Estoy atendiendo Por el whatsapp Al 767-36012 767-36012 767-36012 767-36012 Ahí estoy atendiendo Por whatsapp Por videollamadas Tanto asesorías Consejerías Como asesores terapéuticas Bueno Hoy te escribo Gery Gracias Claro que sí Gracias Que estén muy bien Gracias 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 De verdad Adelante Paciencia Ante todo Gato Chef Y de pronto Un día de su Con el fe Sin familia En instantes En la cocina del día Vamos a hacer Una receta De buñuelos A pedido del público Las redes sociales Más que y tanto Está bien Así que no te puedes perder La cocina Más vista del país Y más desprendimientos De muchos de nuestros ciudadanos Esta vez con entrega De útiles escolares Donde Estaremos en nuestra comunicación En directo En vivo En cuestión de minutos Después de una pausa No se mueva En instantes En al día Este sector Es auspiciado por Haz tu vida Más sabrosa Bienvenidos a la cocina Del día Hoy prepararemos ¿Sabes qué? Puñuelos Y aparte de eso Te voy a enseñar a preparar Una miel de chancaca Fácil Vamos con los ingredientes Porque necesitamos Una taza y media de harina Una taza de agua tibia Media cuchara de levadura Media cuchara de anís Dos cucharas de azúcar Media cucharilla de sal Un huevo Y para la miel de chancaca Atención Medio litro de agua Tres bolitas de chancaca Ramitas de canela Cinco clavos de olor Media naranja Jugo de limón Así es sencillo Vamos con la receta Bueno Para nuestra miel de chancaca Tengo que adelantar un poquitito ¿Cómo es? Todos los ingredientes ¿Ya? Todos los ingredientes Con medio litro de agua Y Ya Comenzamos a hacer hervir Hasta que tenga consistencia de Miel Lo vamos a colar Y ya tenemos la miel de chancaca ¿La temperatura cómo tiene que estar? Eh Muy fuerte, media Claro, no Fíjese fuerte Porque va a ir reduciendo Y aparte se viene evaporando el agua Y se va a volver primero Eh Una almíbar Después se va a volver Una miel Y si sigues haciendo cosas Ya mermelada Y después de eso se vuelve Se quema, ¿no? Ah, ok Textura de mermelada O de miel Y ahí lo vamos a colar Yo creo que ya está La tensión de mermelada Un ratito más Muy bien Para hacer nuestro A ver, le bajaré Yo pienso que ya está Ya Para hacer nuestra masa Facilito ¿Ya? Levadura Azúcar El anís Vaya al mercado Y nos puede seguir en el celular Estamos transmitiendo Todo lo que pasa En el programa A través de eso Le agregamos el huevo Le vamos a poner la harina Ya la harina tamizada Y le vamos a poner agua De a poquitito Esmica de a poquitito A primero la mitad Un poquito menos quizá Y vamos a comenzar A darle una amasada Ahora tengo este aparato Que me ayuda muchísimo, ¿no? Pero si no es Con una cuchara de madera Y con mucha fuerza Claro Porque lo interesante De esta masa Y de este video Es que la masa No es la masa Como del pan Esta es una masa Más aguanosa Más lingosa Gatitos Gatitos Ahora sí Pepito pide por favor Que expliques otra vez Lo que haces Y esta masa Tiene que ser aguanosa No es una masa Como del pan Seca Esta es bien aguanosa Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agitar Que tuviera Si no tengo esto Se escucha Se escucha Se escucha Que no tuviera esto Con un palo de madera Comenzado Con tu mano, ¿no? Comenzar, amasar Yo le doy 150 vueltas Para que esté bien ¿Está bien? ¿En este caso? ¿Sí? Contando 150 Así es Ya ¿Cómo te vas a dar cuenta Que la masa está bien? Cuando se vuelva ligosa Con el gluten Este es súper activado Véan ustedes Positivo Súper ligosa la masita ¿Chiclosa? Sí Chiclosa Ligosa Falta un poquitito más ¿Ya? Por razones del tiempo Bueno Vamos a asumir que ya está Luego de eso Esa preparación La ponemos en un recipiente Tapamos con bolsita ¿Ya? Para que crezca Y esperamos que triplique el tamaño En este caso yo ya lo tengo así Triplicado el tamaño ¿Hay unas masas a las que le tienes que dar un sopa? ¿Por qué le vas a dar? No Esta no Esta más bien No hay que dar el sopa Porque lo que no quiero es quitar el oxígeno Con esta no hay que utilizar la violencia No Hay algunas Claro Para el pan Le tienes que quitar el oxígeno ¿Cómo vamos a hacer para armar? Tus manitos con un poquito de aceitito ¿Ya? ¿Ya? Eso quiero ver Hay señoras que son bastante expertas Hay expertas, claro Me encanta Hay otros buñuelos que son más secos Esto puede ser que con el fuslero O se lo grande Vetele gatito Este fuslero es para qué? Para la preparación de los buñuelos chiquititos Los sacas un pedacito ¿No? Y vamos a comenzar a estirar Vea que ligosa que está la masa Estiramos Otros le dicen calzones de suegra ¿No ver? Creo que sí Sí Otros le dicen su paipillas Eso también De verdad Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar al aceitito Que el aceite tampoco tiene que estar súper caliente Con un palito vamos a comenzar a Moverle Así de sencillo Ay, qué rico ¿Viste? En las redes sociales Solo falta api acá Apisito Apisito caliente Buñuelito Y esa Listo que hacer Aquí estamos Vamos vueltitas Luego le damos la vuelta El buñuelito Que sigue cociendo Y de esa manera Pues vamos a poder Tener Un buñuelo Súper delicioso Y esa receta Te da para 15 de esos buñuelitos A 20 de esos buñuelitos Gracias a Leslie Galeán Que está Bueno, pues de cumpleaños en esta cuarentena Querido amigo Un abrazo Un abrazo Tu mami te quiere mucho Doña Poli Un abrazo de verdad Que la pases muy bien Estos buñuelos van a ser para ti Le vamos a mandar buñuelitos Sin api Porque no hay api Pero un abrazo fuerte De esos virtuales Porque ni siquiera podemos abrazar Pero desearle toda la felicidad del mundo Pero con un chocolatito Un buen café Pasado Con tecito Con tecito Hay que hacer el buñuelito Lo pasamos a papel absorbente Y continuamos así Haciendo los buñuelos Pero ustedes Continúan, continúan queridos Eso me parece Dice por ejemplo Leslie Galeán Buenos días Saludos a su gran chef Felicidades Me encanta la receta Pero no me sale igual Soy malísima La práctica hace al maestro Milenka González Dice me encanta Saludos Alison Maita Dice hola Mariscal Carla Hola un abrazo muy fuerte Hola buen día Dice Juan Paul Llanos Iraipi Sonia González Dice hermoso día Saludos desde Sucre Fernando Cudiño Y Romp Saludos desde Tarija Leslie Prado Saludos Verónica Gómez Desde El Alto Saludos a Tarija La ciudad del Alto Saludos chicos Desde Achocaya Gary Conde Nos ha escrito Muchas gracias Muchas gracias Estamos mostrando en este momento Como el gatito está Realizando la preparación Ahí está Mira la miel de chancaca Ahí está con la textura de miel Vamos a colar esto Ay que rico Y así vas a tener ya Un poquito de mielcita Y ya Para mostrarles Como es la cosa Tenemos los buñuelos Continúas haciendo más buñuelos Para todo el canal Y así terminamos La primera parte De la cocina del día Muy bien En este momento Vamos a tener ya Un contacto directo Con nuestro red móvil Cuando son las 8 de la mañana Con 41 minutos Quédese con nosotros Por favor Porque ya está Nuestro periodista Para que nos pueda informar Un poco Acerca de lo que está sucediendo Víctor Hugo Por favor En este tema En este tema de la solidaridad Nosotros hemos llegado A establecer contacto Con un hombre Pero cuál es la historia Detrás de eso Tú tienes los detalles Víctor Con los niños Hemos traído 80 mochilitas Tanto para niños Como para niñas Para que de alguna manera Se pueda distribuir Entre los hogares Del CDG También de parte De la familia Jove Hemos traído unos víveres Para que puedan El día de hoy Abastecerse y cocinarse Dentro del hogar Así que muy agradecido Víctor Hugo Muchas gracias Por el apoyo Por el transporte Ha sido un poquito complicado Pero estamos acá Estamos para servirles Ahí está Aplaudimos esta obra Héctor Amigos de todo el país La charla nos va a contar Pues por cantidad Vamos a beneficiar A dos hogares Nos decía Lucía Así es Se va Con esos Donativos Nos va a beneficiar A dos centros de acogida Que es el centro de acogida José Nosotros Y el centro de acogida Niño Jesús Bien Los niños están aislados Eso lo sabemos Pero ustedes van a Entregarles estos regalos Que sin duda Les va a alegrar Así es En mi centro Tenemos 34 niños 19 niñas Y 15 niños El centro de acogida Niño Jesús Alrededor de 40 o 50 niños Y eso vamos a repartir Voy a coordinar Con la administradora Para poder repartir Y llegar Es donativo A los dos centros de acogida Muy bien Que les llega muy bien Sin duda A los pequeños Como también A la parte De los hogares de acogida Así que Un aplauso para Shots Por favor Un aplauso para la familia Jove Que está materializando Este acto de solidaridad Compañeros Ahí espero el comentario Quien lo decía Ellos ni siquiera han pensado Tener un acercamiento Por ejemplo Con los pequeños Y todo esto Por las medidas de seguridad Que se deben en este momento Tener Por el tema del coronavirus Pero de verdad Que esta es una obra Que se lleva a aplaudir Chicos Acá en el estudio Un fuerte aplauso Por favor Porque estamos Eso Muy bien Porque estamos seguros Que esos rostros Van a tener dibujado Una sonrisa Van a estar contentos Y felices Porque las circunstancias Nos están afectando Absolutamente A todos Y los más pequeñitos Obviamente que están Dentro de estos hogares También Estos corazones solidarios Usted que de pronto Quiere hacer algún tipo De donativo Aproxímese Hágalo Porque de verdad Todo eso Desde arriba Tiene una recompensa Y claro Si nosotros podemos ser Los intermediarios Bienvenidos Escríbanos a nuestras redes sociales Que también vamos a estar Atentos a todo Lo que tenga que ver Con una palabra Solidaridad Muchísimas gracias De verdad Muchísimas Muchísimas gracias Y al contacto Con nuestra unidad Móvil lo propio Qué linda Qué lindas noticias Estas noticias son bonitas Bien Ahí está Bueno pues ¿Saben con qué estoy haciendo Coger los buñuelitos? Con el mejor aceite Con el mejor aceite Y este consejo es ¡Samborosa! Májeres Porque a raíz De la emergencia nacional Por la pandemia Del COVID-19 Comenzaron a circular Diferentes mensajes Engañosos Acompañados De enlaces dudosos Que anuncian Cupones Bonos Regalos Y todo tipo De beneficios Sin embargo En muchos casos Se trata de estafas Y robo de datos Por tanto Si recibe un mensaje Donde indica Que le entregarán El bono De la canasta familiar No haga caso Y evite ingresar Al enlace Que se comparte Junto al mensaje Por favor Esté alerta No se deje engañar Pérez de la pregunta Señoras y señores Usted está listo Para participar Si es que no lo hizo Hágalo en este momento Tiene tiempo ¿Qué medidas sugiere? ¿Se deberían asumir Respecto a las labores escolares En el país? Tenemos que ver Con las labores escolares Que dice la gente ¿Qué dice la gente? Vamos a ver Por favor Ahí está Zoe Amán Dice Yo creo Está muy bien La opción De suspender el año Porque no se está aprendiendo Nada Dice Y por más que haya internet Gratuito No es lo mismo Así Y así los jóvenes Pues no están nada Preparados para estudios superiores Señala A ver Emma Rosa Mamá Le dice Que sí a las clases virtuales Pero que las empresas telefónicas Den mejores beneficios En internet Porque no todos los hogares Cuentan con wifi Así nuestros hijos No tienen riesgos De contagiarse María Eugenia Romero Dice Antes de que se reinicen Las clases ¿Qué medidas de bioseguridad Se implementarán En unidades educativas? Si bien la adquisición De conocimientos es importante Presumo que El lado prioritario Es cuidar la salud El señor Cárdenas Lastimosamente Tiene otra idea Dice Banquivit dice Buen día Yo creo que las clases Deberían suspenderse No hay garantías Para mandar a nuestros hijos sanos Y que tal vez Vuelvan enfermos Por mi parte No mandaría a mis hijos A la escuela Hasta que haya una cura O algo pues Tengo el temor Que ahí contraiga La enfermedad Y hay muchos Muchos padres Que se vienen quedando También por la saturación De tareas Que reciben A través de las redes sociales Y en esta cuarentena Hay mucha gente Que necesita ayuda Estamos ya con Carlos Ligerón Desde Santa Cruz De un caso que tenemos Que conocer Richard A ver vamos a conocer Algunos detalles Estamos en comunicación Directa con Carlos ¿Cómo te va? Una vez más Bienvenido Muy buenos días Precisamente me encuentro Con la señora Rosana De 57 años Que no ha podido cobrar El bono de discapacidad De su hijo Que le han indicado En el banco Que se encuentra Deshabilitado Señora Si me han indicado Así Las tres veces Que he ido Me han dicho Que está deshabilitado Ahora Ella nos comentaba De que habría puesto En prenda Su garrafa Ahí lo podemos ver Al niño Él no puede salir Ella no puede salir Precisamente con él Hasta la calle Y se encuentra aquí Viviendo en alquiler Ella nos comentaba De que había puesto En prenda Su garrafa Para poder comprar Un poco de alimento Sin embargo Ahora ya no le queda Nada de ese dinero Y precisa la ayuda De las autoridades O algunos vecinos Que deseen colaborarla Ella vive en la zona De la Villa Primero de Mayo En la zona Villa Primero de Mayo Entonces Puntualmente Puntualmente ¿Qué sector? Carlos Considerando que La Villa Primero de Mayo Es un espacio Bastante grande ¿Qué lugar? Carlos Ella se encuentra Viviendo en la zona De la Avenida Cumavi Precisamente Muy bien Ahí está Entonces Usted está viendo A esta mamá Que está desesperada Y que está pidiendo Ayuda Para su hijo Los números Están en pantalla También para colaborar Ahí puede ver Una conexión directa Para que usted pueda colaborar Gracias Carlos Mucha fuerza Para todas las familias Que están pasando Por un difícil momento En estas circunstancias Hay más Bueno ya estamos Prácticamente En la recta final Y le agradecemos A toda la gente Que está con nosotros Con la sintonía Sí chicos Los vemos Y que nos escriban Todos los que están En las redes sociales Síganos Pero en todas las plataformas TikTok Estamos en Instagram En Youtube Absolutamente todo Y Gatito Ya viene con su buñuelo ¿Quién te maquiló? Ahí está Ahí está ¿Cuántos caseritos? Dos caseros Dos, 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 dos Hácense por favor Le vas a echar la mielcita De chancaca Chancaca Ahí estamos Ahí está Tráigame buñuelitos calientes ¿Qué es esto? A ver Vamos Buñuelo 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 Api caliente Ay no está Bien caliente Mire Así se queda El buñuelo Señora Señor Es fácil Fácil Económico No hay excusas Para que lo hagas En casa Muy bien Bueno Mientras todos Comen El que comparte Y reparte Se queda con la mayor parte Nos puede encontrar En Instagram En Facebook Estamos en todas Las plataformas virtuales Además de TikTok Siempre compartiendo Con ustedes Y sacándole una sonrisa Gatito prueba por favor Con la boca ayer Muchas gracias Muy bien Nos despedimos chicos Nos despedimos con este relato De Richard Pereira Por ahora En frente No tenemos a Brasil Y Argentina Tenemos un equipo invisible Perigroso De muchos girates Sus engasas Se multiplican En miles Las calles Avenidas Ahora vacías Desérticas Un rival temible Por las grandes potencias Poderosos y débiles Pero saben Esta tierra se respeta Y nosotros Marquaremos el ritmo del partido Con disciplina Y mucho esfuerzo Maldito virus Hoy te vamos a ganar Arranca Pero sube Volumen A puertas cerradas No importa Once millones Que apoyan Somos futboleros Y la victoria Está cerca La bronca insaciable El coronavirus Se instala por Oruro En su primer acercamiento Invade suelo cruceño Amenaza la lujosa Quinta y al paulche Soberbio remate Esponen entre las fuerzas A todo el eje Y el dominio del rival Con pinta de asesino Acecha toda la línea Militares y policías Recogerán el balón Y desde el fondo El que lida en el juego Médicos y farmacéuticos El que recoge la basura Todos en su ciudad Traslada la pelota Hacia zona de turbulencia Vamos que este partido Lo ganamos todos En casa Afición ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!